Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, saludos Don Leone, Jorge Labarta, Rolly Valdés, Eduardo Morel, Armando Corzo, Joana Colombien, Orelvis Muñoz, Beatriz Gago Alonso, Juan Carlos Pupo, Yacer Borràs, Roselino Espinosa, René Ochoa, Frías Ramos, Nilca Calero, desde Tampa. Nilca, espero darte un saludo, darte un besito en Tampa. El día 5, Fernando Sánchez, Roselino Espinosa, Roxana Arias, Jorge Suárez Díaz, Juan Trujillo, Danay Naranjo, Carlito Hunder, más conocido como Chucho del Chucho. Ahí lo vi caliente y acabo de terminar la directa. Debe estar para refrescar con una cervecita y algo de eso. Ahora Chucho está refrescando y yo estoy calentando. Carlos Alberto Lima. Efraín Du Bois. Efraín, ahí nos vamos a ver en West Palm Beach. Creo que el día, creo que es el día 8. Darien, Marucci, Juan Noce. Saludos Miguel. Roberto Santos. Saludos Julio, Mariel y González. Han visto como se han ido sumando mujeres a la causa. Empezamos aquí que era sudor de hombre nada más. Ahora ya tenemos sudores compartidos. Giovanni. Ese Chucho que está con un granizado ahí de mamoncillo. En algunas partes de Cuba le dicen mamoncillo, en otros anoncillo. En mi barrio es anoncillo. Igual que el anon, el mamón. En mi pueblo, en la Chirimoya le decimos mamón. Y el anon es el que tiene, es como granulado. Como si fuera una granada. Que bueno, aparte está la granada. Que es la que tiene muchas semillitas adentro. Eso es curioso. En una isla tan pequeña como Cuba, como la decimos de manera distinta. Al tamal. A la llave, a la pila, la pluma. Bueno, en algunos casos. Por ejemplo, mi padrastro que era de Santiespíritu. Le decía a los calzoncillos, tacasillo. Tacasillo. Esto es muestra de que, en todos los sentidos, Cuba es una isla diversa. Especial, precisamente porque somos distintos. Y aún así, somos una sola nación. Saludos, Milady's Secret. Que está desde Tampa. Nos vamos a ver el día 5. Así que Milady, ve pidiendo permiso en el trabajo. Si tienes que trabajar a las 8 de la noche. Va a ser como de 8 a 11. Vamos a prever en cada lugar al menos 3 horas. Pero lo ideal es que vayas con tu esposo, con tus hijos. Que sea un momento familiar. Marieli, no por gusto somos más. Mi familia está contigo. Muchísimas gracias, Marieli. Ciro Cuartel. Ciro Cuartel ha estado muy activo por estos días. Hoy vi que sacó algunas noticias más. Ustedes quieren estar bien informados. Vayan al periódico El Lumpen. Ahí está la última. Bueno, podemos ir ya más o menos empezando. En Miami va a ser. Pregúntanle a Joana, pero creo que es el día 9. El 8 o el 9. Ahí estaba en el panelcito que pusimos ayer. Dice Raúl Ibarra. No puedo creer que Ahmed esté aquí también. ¿Cuál es Ahmed? No lo conozco. Pero siempre es bueno tener por ahí alguna cuerda desafinada en el concierto. Eso le da un matiz más humano a las cosas. Así que no nos preocupemos. Cerroli con lágrimas en los ojos ganó el socialismo en España. Bueno. Vamos a ver. ¿Me recuerda Fernan que puedo poner el marquito este de ayer? Déjame ver si lo tenemos por aquí. Ah, sí. A ver. ¿Cómo sé que se pone esto? ¿Ya se ve? ¿Tiquita? ¿Tú crees? Sí. Pero estamos igual que siempre. ¿Tienen ideas tuyas? No. Es la pantalla que tiene menos resolución. ¿Por qué no? Dice Rachel que la imagen se ve más chiquita. ¿Ustedes ven la imagen más chiquita? Más estrecha. Más estrecha de lo normal. ¿Será que yo estoy muy para adelante? ¿No? Déjame enderezar un poquito más esto. Que Rachel me mueve todo esto. Con lo organizado que somos los hombres. Ya Rachel pasó por aquí y me desorganizó todo esto. ¿De qué te ríes? Nada, me dicen que está igual Rachel. Así que mira, a ver. Yo siempre dejo un poquito más de espacio por encima de mi cabeza. Porque cuando llame a alguien. Para que se ponga encima. ¿Ok? Ok. Ahí tenemos a Carlos Raúl Macías López conectado desde Jovellano. Un abrazo, hermano. Tenemos a William desde Alamar. Un abrazo, William. Y familia. Estaba por ahí conectado también Carlos y Reinaldo desde Camagüey. A Arnaldo desde Guantánamo. Bien. Bueno. Vamos a ir conversando de los temas que teníamos para hoy. Bueno. Llegué un tilín tarde porque me estaba pelando. Porque hay que... Ahora empezamos esta pequeña gira de unidad que vamos a hacer. Y hay que ir bien presentable. Así que fui a pelarme. Pero aquí hay que hacer una cola tremenda. Porque a todo el mundo le gusta pelarse con el cubano. Y entonces tenía como tres personas delante. Y llegué unos minuticos tarde. Les pido disculpas por eso. Entonces. Bueno. Lo primero. Vamos a hablar de la directa pasada. En la directa pasada hicimos un análisis sobre el tema del financiamiento político digno. Nosotros tenemos un proyecto. Todos los proyectos tienen que financiarse. Todos los proyectos tienen un presupuesto. Porque cada proyecto tiene una serie de gastos. Ya sea en recursos humanos, recursos materiales, publicidad, propaganda, medios, oficinas, planificación, tiempo, contrato de trabajos profesionales. Y todo eso. Pero la política no está exenta de eso. Al contrario. Los proyectos políticos en el mundo son de los más caros. Claro. También son de los más importantes. Con un proyecto político triunfador. Usted puede transformar la realidad de una nación. de un continente, del mundo. Y eso evidentemente requiere de un gran esfuerzo y de una gran inversión. Y de personas que no se comprometan solamente a hacer un like. Dar un like. A ver un video. A entretenerse un poco. Sino que se comprometan de corazón, verdaderamente. Y sean capaces de invertir recursos. Todos nosotros estamos haciendo una gran inversión. De hecho, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Y algunos lo estamos invirtiendo casi que a tiempo completo. Entonces, yo creo que la causa nuestra, la causa de Cuba, merece que nosotros hagamos una gran inversión. O una inversión, por lo menos, a la altura de lo que necesitamos para poder equiparar las simetrías con nuestro adversario político. Adversario político que cuenta con millones de dólares al año. Con todos los recursos públicos nacionales. Con embajadas en el mundo entero. Con diplomacia, con acuerdos, con todo. Para tener una superioridad técnica, humana y propagandística sobre nosotros. Por tanto, si usted tiene una compañía que tiene 20 camiones para mover una montaña. Y yo tengo una carretilla. Definitivamente, por mucho esfuerzo, mucho empeño. Lo más probable, matemáticamente, es que usted termine primero el trabajo. Que usted gane. Así que nosotros tenemos que tratar de tener más que una carretilla. Tener por lo menos 10 carretillas. Para que cuando le pongamos todo el esfuerzo y el capital humano haya, por lo menos, movamos una parte de esa montaña. La mayoría de las personas, yo diría que la inmensa mayoría de las personas, me escribieron diciéndome que le parecía muy útil, muy acertado, que entre nosotros tocáramos esos temas que a veces son tabú. Pero que sin ellos, sin los recursos, no se puede avanzar, por muchas intenciones que se tengan. Usted puede tener excelentes ideas. Pero si usted no tiene con qué llevarlas a cabo, usted se le está pidiendo algo que está por encima de sus posibilidades. No basta tener la razón, hay que hacer que la razón venza. Eso es importante. Y bueno, logramos en una noche reunir un modesto capital, que yo lo publiqué. Ustedes lo vieron ahí. Nosotros realmente somos muy transparentes en eso. Creo que somos la única organización política en el mundo que así inmediatamente dice, mire, esto fue lo que nosotros recibimos en donaciones. Ahora, yo como no llevo la gestión financiera, la llevo a otra dirección, compuesta de varias personas. Al otro día por la mañana me dieron los detalles. Y en ese informe vi que no había sido realmente una avalancha de cientos de pequeñas donaciones, sino que hubieron como 20 donaciones de 4 dólares, 5 dólares, 20 dólares, 15 dólares. Hubo alguien que donó 50 y otros 70 dólares, pero hubo una persona que donó 2.000 dólares. O sea que en total hubieron 20 y tantas donaciones. Han seguido. Mañana he pedido que me den otro informe, porque yo no veo eso. Pero han seguido otras personas haciendo sus donaciones y hubo una persona que dio 2.000 dólares. O sea que donó el 95% de lo que se recaudó. Esta persona se comunicó con nosotros, o más bien nosotros con él, para agradecerle personalmente la donación. Y nos dijo que no mencionáramos su nombre asociado a esa donación, porque simplemente no quiere tener ningún tipo de publicidad en ese sentido. Él en otras ocasiones ha colaborado con nosotros en recargas a móviles en Cuba, en recargas a Internet. Es una persona que, es una familia que tiene un modesto negocio y quieren seguir cooperando con nosotros, pero no les interesa que, o sea, me pidió por modestia que no dijera que él había puesto, que su familia había puesto ese dinero. Entonces, la idea que yo tenía hoy, yo lo traje impreso, es agradecerle personalmente a todo el mundo que hizo sus donaciones, ya sea de un peso o sea de 2.000. Nosotros lo valoramos como una gran ayuda en cualquiera de los casos. Cada persona también dona en función de sus posibilidades. Cada persona también dona en función del momento económico que está viviendo. Y yo creo que aquí aplica mucho lo de aquella parábola o aquella situación bíblica, ¿no? De la persona, la mujer que había dado 20 centavos o algo así. Y bueno, Jesús dijo, bueno, esta persona que se están burlando de ella o algo así, ha dado todo lo que tenía, ¿no? Y siempre recuerdo eso, porque yo también me he visto sin un kilo. Y entonces, he adorado la posibilidad, o sea, me encantaría apoyar muchas causas y no he tenido la posibilidad de hacerlo. Así que valoramos con gran humildad, con gran agradecimiento a todas las personas que nos han donado algo para poder hacer realidad, sobre todo esta primera fase del proyecto que estamos planteando de la unidad de todos los cubanos, poder llegar a más lugares. Y al final esto es una inversión. Si nosotros llegamos a un lugar y comprometemos con nuestro proyecto, con nuestro movimiento a 100 personas, y eso nos cuesta, vamos a suponer, 200 dólares, pero son 100 personas que van a estar todo el tiempo brindándonos su apoyo mes tras mes, nosotros finalmente vamos a multiplicar los recursos que nosotros tenemos, ¿no? Por lo tanto, hay que invertir en campaña, hay que invertir en propaganda, hay que invertir en convencer, en generar confianza, en explicar nuestro proyecto para que las personas informadamente nos puedan dar su compromiso, su apoyo, y finalmente podamos convertirnos en pocos meses en una organización sólida, una organización fuerte, con potencial y con infraestructura para enfrentar el inmenso reto que tenemos por delante. Bien, entonces, vamos a consultar con cada una de las personas porque eso nos alumbró el bombillo y si nosotros mencionamos aquí personas que, de hecho, recibimos como 7 donaciones de dentro de Cuba. Bueno, dueños de casas de alquiler, un dueño también de una ponchera, si mal no recuerdo otro que tiene dos almendrones, y nos pidieron cautela con eso, pero que contamos con su apoyo siempre. Y yo creo que se está empezando a tejer la red que nunca los cubanos hemos logrado tejer, una red de solidaridad, de compromiso, de sentimiento patrio, de amor por el presente y el futuro nuestro, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la nación cubana en general. Llevar eso a la práctica, materializarlo, siempre ha sido un reto pendiente en la historia de Cuba. Y me siento, la verdad, muy halagado, muy orgulloso que estemos con un movimiento dando los primeros pasos en función de hacer un proyecto con la gente y para la gente. O sea, no dependiendo tal vez de un gran donante, de un gobierno, de algo que no está mal, que en la medida de las posibilidades, ojalá la Unión Europea mañana nos dijera, oye, toma 5 millones de dólares. Pero como no los tenemos, nos parece que la vía, quedamos ayer en la conversación que tuvimos, que las personas, los cubanos, las familias cubanas, que son los principales beneficiados de un cambio en Cuba, debemos ser los que en primer lugar apoyemos en recursos ese cambio. Entonces, se contactó con nosotros, no sé si se dice, se contactó, contactó con nosotros un joven, Miguel Rivero, es un experto en temas financieros, o sea, en hacer proyectos financieros. Él trabaja en una gran compañía de construcción, hace proyectos de 45 millones, 100 millones. Y este joven hoy me comentó en video, un video que vamos a editar para presentárselos a ustedes, un proyecto financiero para el movimiento político Somos Más, del 2018 y 2019. Un proyecto con visión larga, no solamente la visión de ser una fuerza política competitiva, sino también una visión de sostenibilidad como partido para el futuro de Cuba. Pero lo hizo en la práctica para el 2018 y 2019, con una estructura, con uno, o sea, con todo lo que nosotros necesitamos tener para poder competir y poder transformar las cosas. Entonces, yo les voy a estar publicando ese videíto, a lo mejor mañana mismo, para que ya tengamos una idea, porque las personas dicen, oye, hace falta recursos. Sí, pero ¿cuántos recursos hace falta y para qué? ¿Cuántos recursos hace falta y para qué? Y ese recurso dividido entre todo lo que estamos viendo en la directa, entre todos los miembros del movimiento, entre todos los que se van a sumar en esta gira que vamos a hacer, ¿a cuánto tocamos para consolidar esos recursos? Y me quedé, me quedé maravillado cuando él me sacó la cuenta. Es menos de un chupa chupa, menos de un chupa chupa. ¿Se acuerdan del chupa chupa que es el de a medio, eso que le damos? Realmente es echarle aire a la goma de un carro o tomarse un café o un helado es bastante más caro que lo que debe pagar uno de nuestros seguidores, lo que debe aportar para que nosotros podamos tener como movimiento que representa a todos los cubanos que representamos una estructura de partido digna. Es casi nada. Entonces voy a dejarlo que él mismo se los explique, vamos a presentar el proyecto y sobre todas las cosas que ustedes puedan fiscalizar mes tras mes, en tiempo real, hay que buscar la manera que esté ahí transparente en la web, todo lo que entra, todo lo que está, el saldo y todo lo que sale. ¿Ok? En concepto de qué entra y en concepto de qué sale. Teniendo esa entrada, lo primero que hacemos es que desmitificamos toda la propaganda del Partido Comunista. Nosotros nos financiamos más legítimamente que ellos. Porque los militantes del Partido están pagando esos 16 pesos obligados porque se lo descuentan de la nómina. Sin embargo, en este movimiento las personas lo aportan voluntariamente sin que nadie los analice, sin que los paren en una reunión y le halen las orejas y le digan, oye, porque tú no eres integral y entonces no te vamos a dar el teléfono, no te vamos a dar el televisor panda. Nada de eso. Aquí lo único que nos mueve es precisamente el deseo de poder avanzar en una agenda de cambio en Cuba. Entonces, bueno, eso con lo de la fianza es que va a ser un tema recurrente. Vamos a estar todo el tiempo tratando de consolidar una base financiera de al menos 2.000 miembros. 2.000 miembros. Ya de ahí para arriba se puede empezar a profesionalizar nuestra fuerza. Eso es muy importante. Tú dices, bueno, quiero hacer una fiesta. Sí, yo tengo todas las ideas de cómo hacer la fiesta. De verdad, una fiesta distinta a todas las fiestas que se han hecho. Y que todo el mundo se sienta bien y que baile y que saquemos los jijitos y hacemos los otros. Sí, pero vamos a hablar de los costos de la fiesta. ¿Quién la va a organizar? ¿Quién se va a ir tres días antes para ir a chapear el patio, a hacer esto, a poner las luces? ¿Quién va a organizar las cadenetas? ¿Qué va a hacer? Mientras tanto, ¿qué va a comer la gente en su casa? Eso, los cubanos tenemos que empezar a saber cómo se hace un proyecto. Cómo es un proyecto para una fiesta, cómo es un proyecto para un partido, cómo es un proyecto para cualquier cosa. Y porque si no, lo que hacemos es vivir hablando todo el tiempo, pero es que para pasar de la palabra a la acción, tiene que haber un proyecto en el medio. Y tienen que haber evidentemente unos recursos que sustenten ese proyecto. Lo demás, bueno, es opinión. Yo puedo a las nueve de la noche dar de vez en cuando aquí una opinión y algo de eso. Eso está dentro de mis manos, está en mis posibilidades. Pero para lograr todo lo que estamos nosotros proyectando en los próximos meses, hace falta más que un chancecito para dar una opinión. Entonces, hoy le habíamos, déjame leer algunos comentarios para responder algunos comentarios y pasar al tema de la noche. Que como ustedes saben, dijimos que a partir de hoy vamos a empezar a explicar punto por punto el programa político de nuestro movimiento. Que tanto nos han pedido, que tantas personas han dicho, pero bueno, pero ustedes qué proponen, pero bueno, pero ustedes qué quieren. Bueno, está bien, ya que a tantas personas también les cuesta a veces leer y todo eso. Nosotros encantados, es nuestro trabajo, entre comillas. Es nuestra intención explicarle a las personas lo que nosotros queremos para Cuba. Bien, entonces, este José Rine no sé qué, dice qué clase que me tiene este loco. Bueno, a ver, déjame llamarlo a ver si quiere participar. Ahí estoy llamando a José Rine de Medina González. Se dice qué clase que me tiene este loco. Vamos a conversar con él. Declinó. Dice que el invitado declinó a hablar aquí en la directa. Bueno, a ver. Rafael Díaz, saludos desde Chile. Eliezer, pasa el correo de PayPal. Escríbanle a Joana. Yo realmente no sé ni cuál es nuestro correo de PayPal. Pero Joana está atendiendo el tema de capital humano y está integrando a todo el mundo al tema de la cuota de responsabilidad, que es así como le llamamos nosotros. Nuestros miembros llevamos tiempo, los primeros, los fundadores, que ya ellos conocen el mecanismo. Pero todas las personas que están entrando nuevas, es bueno que se lean también nuestros reglamentos, sus deberes, sus derechos. Y Joana se lo va a explicar con mucho amor. Entonces, escríbanle a Joana. Joana Colombié. Dice Junieski Mirabal. Eliezer, lo primero que tienes que hacer es eliminar un poco de personas negativas y ciberclarias. Bueno, es que no sé cuáles son. Pero también recuerden que dentro de Cuba vamos a encontrarnos, en primera instancia, una resistencia de cuatro o cinco millones de personas prejuiciadas contra nosotros. Personas que le han dicho cosas mentiras sobre nosotros. Personas que necesitan también escucharnos y cambiar sus ideas. Y entonces, bueno, no podemos a la primera que alguien dice que no nos gusta, pues quitarlo. Claro, cuando ya se demuestra. Por ahí está Fernandito, que me ayude en eso. Cuando ya él busca el perfil, es un perfil falso. Que el único objetivo es copiar y pegar frases denigrantes, ofensas y todo eso. Pues lo bloqueamos sin ningún tipo de problema. Aquí dicen que en la página de SomosMás, SomosMásCuba.com SomosMásCuba.com Ahí está el link para poder hacer una donación sin ningún tipo de problema. Dice Raquel García, llámame. Vamos a ver que algunas mujeres participen. Bueno, todavía no es el momento del debate, pero voy a llamar a alguna persona. Vamos a llamar a Raquel. Ahí la estoy llamando. Yoenny Estela. Ah, dice que declinó la llamada, pero bueno. Raquel, pero te estoy llamando y dice que declinaste. Vamos a llamarte de nuevo. A lo mejor no se había peinado. Dice este señor, Seriocha Méndez. Yo soy real y tú no me llamas. Yo no tengo ningún problema en llamarte. Todavía no es el momento de llamar. Pero bueno, estaba llamando a esta muchacha. Siempre tocamos el tema del día y al final hacemos el debate. Bueno, pero como no responde. A ver, te voy a llamar. Seriocha Méndez. A ver, Seriocha, ahí te estoy llamando. Bueno, me están haciendo dos preguntas distintas. Una sobre el exilio histórico. Yo tengo una cantidad de amigos enorme en el exilio histórico. Recuerda que somos más es parte. Me hiciste una pregunta. Déjame responderte bien. Nosotros somos parte de un proyecto que se llama Cubanos Unidos. Que dirige parte del exilio histórico. Guillermo Toledo. Todas esas personas de la primera inmigración cubana en Puerto Rico. Que forman parte de más de 150 organizaciones. Y ahí estamos muy bien. Yo no tengo nada en contra del exilio. ¿Y por qué usted dijo que Posada Carriles era un terrorista? Bueno, a mí me parece que Posada Carriles es un terrorista. ¿Y por qué tú dices que Posada Carriles es un terrorista? ¿Por qué tú dices eso? Porque Posada, porque yo he visto con mis propios ojos, videos, entrevistas, materiales, donde Posada Carriles ha dicho que en ese momento él considera que existía una guerra abierta, que todos los objetivos eran legítimos. Y independientemente del avión de Barbados o no, que si él no fue fue porque no le dieron la misión, si no lo hubiera puesto. Pero hacía años estaban siguiendo a Cubana de aviación para hacer ese tipo de atentados y otros. Tú no puedes creer todo lo que te digan las noticias y todo lo que te pongan. Para mí Posada Carriles no es ningún terrorista. Para mí es un luchador por la libertad de Cuba. Y fue un brigadista 2506. Fue un brigadista. No fue ningún terrorista. El terrorista fue Fidel, que hundió Remoscador 13 de marzo, que lo hundió. Y tumbó las avionetas de manos al rescate. Y fusiló a unos niños que se robaron una lancha en Tarará. Ellos sí son terroristas. Bueno, Luis Posada Carriles no es ningún terrorista. Es todo lo que te tenía que decir, mi amigo. ¿Lo viste? Ok, bueno, muy bien. Está bien. Bueno, es todo lo que te tenía que decir. Porque yo, si ellos son Fidel, si ellos son Fidel cuando Fidel se murió, yo soy Posada. Yo soy Posada. Bueno, muy bien. Que tenga un buen día. No vemos. Como no. Muchísimas gracias, Seriocha. Un placer. Espérate un momento. Déjame leer. Dame la oportunidad de leer un comentario. Derecer. Dame la oportunidad de leer un comentario que hay aquí. A ver, a ver. La pregunta es a un terrorista. Alton, para mí Posada Carriles no es un terrorista. Para mí es un héroe. Para mí es un héroe. Y uno que lo estuvo grande. Muchas gracias, mi amigo, por la oportunidad de tenerme en tu vida. Un placer. Bueno. Muy bien. Bueno. Bueno, ya está. Eso es lo bueno de la democracia, de la libertad de expresión. A lo mejor tenía algo serio hecha por dentro. Y mira, si a tiempo quería decir algo y decirme que Posada Carriles, pues ahí está. Y yo, si tengo mañana que cuidarle a los niños a Seriocha, se los cuido. Estoy seguro que si él tiene que cuidar a la mía, me la cuida. Y si tenemos que hacer un trabajo juntos, lo hacemos. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Él considera que Posada Carriles, pues es lo que él dice. Y quiere hacerle un altar y todo eso. Pues yo se los respeto plenamente. Para mí eso es la democracia. Ahora, bueno, yo tengo otra opinión. Y en lo de Fidel coincido con él. Ok. Ah, mira, me está diciendo Erich. Fíjate, no hemos todavía empezado el tema de hoy y esto está caliente. Esto está caliente. Me está diciendo Erich Concepción que lo llame. A ver. ¿Estás por ahí? ¿Cómo estás, maestro? Fuerte y claro, te escuchamos bien. Ahí, muy bien. Bueno, primero tengo que pedirle a tus seguidores, a la gente que está atendiendo a este maravilloso chat, o maravillosa directa que siempre haces, es que hay que tener un poquito de altura democrática, señoras y señores, para conversar y mucho más, y permíteme que yo haga esto, Eliezer, con alguien que es para mí un símbolo de la democracia que queremos para Cuba. Alguien que ha luchado desde el respeto, alguien que se expresa de una manera no habitual entre cubanos, y puede cada uno tener su criterio, pueden jugar con estas cosas que ponen ahí, que si Eliezer es infiltrado y toda esa banda de tonterías, y podemos divertirnos o reírnos, pero de ahí a hablar en serio, faltando el respeto, gritándole, o quién eres tú, para, bueno, Eliezer es alguien que ha representado al exilio, digo, perdón, a la oposición cubana, de una manera extraordinaria, y que merece un respeto. Eso de quién eres tú me parece fuera de lugar. Me parece también, entrando al tema de que estabas tratando, que es un proyecto maravilloso, ya sabes lo que me gusta a mí, y lo que hago desde mi modesto esfuerzo por ayudar a la gente en Cuba, y yo creo que lo que vas a hacer, cuenta con todo mi apoyo, me integraré a eso tuyo. Yo creo que es esencial para vivir en democracia, que podamos conversar conversar como personas civilizadas, porque hace poco hablábamos por teléfono, Eliezer, y te decía, qué duro va a ser el día que haya que enfrentar la democracia en Cuba, y que tengamos indiscutiblemente que sentar en la mesa a los comunistas también, porque es que de eso se trata la democracia, de todos tendrán que estar sentados en la mesa, porque si no, haremos otra dictadura, y yo para Cuba no quiero otra dictadura. En cuanto a los insultos, yo quiero, sé que tú eres un hombre entero, pero quiero que no te amilanes, y quiero que recuerdes algo que te dije un día, de Martí hablaban oprobios, los mismos mambices, prácticamente llevaron a una situación de depresión, a Martí, eso está escrito, eso está refrendado, esto no es mentira, los cubanos siempre han actuado así, frente a los liderazgos, pero cuando hablo de los cubanos, no quiero hablar de una manera genérica, porque siempre son muchos más, los que tienen conciencia, desde el silencio, y quizás desde el anonimato, apoyan estas nobles causas, por las cuales nosotros hemos podido gozar, de una identidad, por tanto tú, no te amilanes hermano, porque yo considero, yo sé que no te gusta que te lo diga, pero yo considero que tú eres el Martí del siglo XXI, es muy duro decir eso, es muy fuerte quizás decirlo, pero yo considero que ese estoicismo que tú tienes, es lo que te llevará al final, a representarnos a los cubanos, cuando en una urna, podamos echar una papeleta, con el nombre de Eliezer Ávila, para presidente de la República de Cuba, es lo que tenía que decirte. Muchísimas gracias Eric, y yo quiero también a nombre de todos los que estamos aquí, manifestarte, que admiro mucho lo que estás haciendo, sobre todo porque has llegado, has transitado de la opinión y de la crítica, al hecho práctico, de utilizar esos días, que todos los que pueden, pues van a Cuba, pasan unos días con su familia y todo eso, pero tú aparte de tener familia, de tener un sobrino lindísimo, has dedicado tiempo, de tus días de vacaciones, a recorrer los barrios más humildes de Cuba, a llevarle medicamentos, y a llevarle donaciones, a personas que la están pasando muy mal, y eso es lo que yo quiero hacer, pero incluso para todos los cubanos, pero mientras tanto, creo que personas como tú, hacen mucha falta para devolver la esperanza, y dar un poquito de alivio, en esas malas situaciones que hay tantos cubanos, y quiero decirte, que te admiro mucho por eso. Gracias, yo creo que no es una, en serio, esto lo digo en serio, con toda la humildad del mundo, yo creo que sí, que soy un instrumento valioso, porque soy el puente, pero creo que es una proeza, de mucha gente que se ha unido, es verdad que de 5 en 5, como decía esto ahorita, y de 10 en 10, yo he logrado reunir 1.300 dólares, que le llevo a la familia, de la sobreviviente del avión, a Maylen, gracias a Dios, que llevo este dinero, llevo 70 libras, en medicamentos de primer orden, llevo una silla de ruedas, y llevo un andador, para su recuperación, me llena totalmente de orgullo, que la gente, se haya solidarizado de esta manera, que pudo haber sido más, sí, pero también, hay que saber, que esto, es nuevo, estas cosas que estamos haciendo, con Cuba es nuevo, antes era muy hostil, cada vez que uno quería, ayudar a Cuba, a la gente, de a pie en Cuba, que es a los que ayudamos, nos gritaban comunistas, nos decían de todo, y ya esto ha pasado, se ha cambiado un poco, esa conciencia, y creo que se va entrando, en una etapa, en la que podemos hacer, grandes cosas, porque así, se cambia la sociedad cubana, también, desde la civil, desde el cercamio, yo creo, y así le respondo también, a mucha gente, que te ha acusado, de comunista, de esto, lo otro, una de las cosas, que tú estás haciendo, es romper el bloqueo comunista, o sea, tú estás quitándole, el monopolio, a los comunistas, de ser los únicos, que pueden llevar, un alivio, a una familia, de que el cubano, solamente puede depender de ellos, y está demostrando, que la comunidad cubana, residente en el exterior, es una fuerza comprometida, con Cuba también, que ama a Cuba, y que en la medida, de sus posibilidades, puede también, formar parte, de la recuperación de Cuba, es el mensaje, que yo interpreto, de esa modesta acción, que personas como tú, y otros, están haciendo, déjame hacer un paréntesis, nada más, porque es que leí, voy a escuchar, cuando te leo algún comentario, yo no soy, no suelo, así, responder a comentarios provocativos, pero hay alguien, que me acaba de decir, por ahí, estafador, es muy fuerte, yo creo, yo tengo un pedigrí, de haber hecho esto, lo hice con el huracán Irma, con Álvaro Torres, que todo el mundo lo vio, aquí en Miami, y el estilo, en el que, con el que yo hago esto, lo hago de esta manera, en sobres, yo he hecho el dinero, que dona una persona, le pongo el nombre afuera, y el monto, y cuando yo entrego eso, a la persona en Cuba, va grabado, con un vídeo, que después, se pone aquí, o por los medios, o se le envía a la persona, que donó, como constancia, de que ese dinero, llegó a su destino, me parece, una falta, de respeto enorme, llamarle a alguien, estafador, y más, cubando se dedica, a algo como esto, que incluso, voy a decir, que es peligroso, porque Cuba, suele, suele unirlo todo, a la propaganda, contra revolucionaria, yo me arriesgo, y me parece, que de la gente aquí, debo recibir, de tener apoyo, en lugar, de estar, llamándome estafador, o alguno de estos insultos, que no me pegan, pero te voy a, te voy a mirar para atrás, el consejo que tú me diste, cuando empezaste a hablar, no te lleves, por esos comentarios, sigue adelante, lo que estás haciendo, a muchos, nos parece, bien valioso, y, ya te digo, yo creo que todos los cubanos, tenemos que, tiene que llegar el día, en que seamos, una gran familia, y, yo puedo incluso, estar en desacuerdo, en algún momento, con una opinión, que des tú, o de cualquiera, pero creo que debo mirar, sobre todo, el corazón de la persona, y saber que las personas, no somos, esquemáticos, no somos fijos, ni siquiera, en el pensamiento, y entonces, que esa diferencia, ideológica, no nos lleve, a mirar, ofender, a mentir, a acusar a las personas, de cosas que no tenemos, ni la mínima idea, entonces, bueno, por mi parte, confío plenamente, en Thierry, y espero verte pronto, voy a estar, por Florida, en los próximos días, así que, estás invitado, a los eventos, que vamos a hacer, yo también, y a los 828, conectados, que tienes ahora, decirles, que un abrazo, inmenso, en nombre, de la unidad, de todos los cubanos, y que sepan, que somos más, y que viva Cuba Libre, y que viva Eliezer Ávila, un abrazo para ti, gracias Erick, nos vemos, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, para los temas de hoy, bueno muchachos, como les había dicho, hoy vamos a empezar, a estudiar, analizar, este documento, valiosísimo, que está aquí, no sé si lo pueden ver bien, este documento, que tenemos aquí, es como nuestra constitución, o sea, como la constitución, de los miembros, del movimiento, somos más, es un documento, creado, con, más de un año, de, arduo debate, de, reuniones en Cuba, con los miembros, en el exterior, con representantes, de todas las provincias, que tienen miembros, en somos más, representantes, que luego de debatir, muchos puntos, de este documento, se pasaron, siete, ocho, diez, quince días presos, en el bivac, por solo asistir a la casa, a poder ponernos de acuerdo, en cuál iba a ser, la línea, política estratégica, de nosotros, esto ha costado, mucho sacrificio, y yo cada vez que hablo, de las ideas y principios, de somos más, lo hago con un gran respeto, con un gran orgullo, por todo lo que, lo que arriesgaron, mucho, por lograr, que tuviéramos, este documento, de unidad, que es, por donde nos regimos, esta es nuestra brújula política, y vamos a partir de hoy, de tratar de analizar, en cada uno de los programas, algunos aspectos, de este, resumen, de ideas y principios, que es, la base de nuestro programa, político, le recomiendo a todos, ir al blog, somos más cuba punto com, ahí está, lo pueden descargar en pdf, estudiárselo en su casa, no es un documento, no es la biblia, no es un documento, no es el corán, no es el talmud, es simplemente, un punto de partida, esto es un punto de partida, si usted está de acuerdo, con el 80% de este documento, usted aplica la regla, del 80%, y usted está de acuerdo, con nosotros, no tiene que estar de acuerdo, en el 100% de los puntos, ok, porque nadie va a estar de acuerdo, siempre con todo, un programa político, es algo bien, bien complicado, entonces, dice aquí, en la primera página, tenemos el derecho, de compartir nuestras ideas, tenemos el derecho, de decir lo que pensamos, tenemos derecho, a defender, con seriedad y determinación, el futuro que queremos, y yo creo que esta, es una frase, que tenemos nosotros, que meternos bien fuerte, en la cabeza, tenemos el derecho, de hacer lo que estamos haciendo, no tenemos el derecho, de volar un avión, no tenemos el derecho, de ametrallar ninguna playa, no tenemos el derecho, de poner una bomba, en ningún lugar, no tenía el derecho, el movimiento 26 de julio, no tenía el derecho, posada carriles, no tenía el derecho, ninguno, de provocarle la muerte, a ningún cubano, ni a ningún extranjero, ni provocar el dolor eterno, de ninguna familia cubana, y se los digo, y se los vuelvo a decir, y se los vuelvo a repetir, donde tenga que decirlo, porque yo no le guardo, ningún tipo, de fidelidad, ni a posada, ni a fidel, la única fidelidad, que tengo, es con el presente, y con el futuro, de los cubanos, porque yo no había nacido, en aquel momento, por lo tanto, no tengo que formar parte, o tomar parte, de uno de los bandos, de una guerra histórica, donde cuando usted analiza, las personalidades, la manera de actuar, el pensamiento, cada uno, es más dictatorial, que el otro, y en algún momento, se convirtió, en una batalla, de gángster, con el pueblo cubano, en el medio, y todas las víctimas, las puso el pueblo cubano, o la mayoría, de las víctimas, porque entre ellos, se dispararon un poco, para no decir nada, entonces yo, no estoy en esta lucha, por reivindicar a nadie, yo estoy en esta lucha, porque reivindicar, al pueblo de Cuba, que creo yo, que tiene la capacidad, para poder salir, del atraso, del subdesarrollo, y poder construir, una nación hermosa, en todos los sentidos, esa es mi motivación, de lucha, los demás temas, las demás alianzas, fidelidades, bueno, se las dejo, a los que lo sientan, yo no lo siento, yo tengo fidelidad, a este proyecto, a este proyecto, que está aquí, que le estoy presentando, con claridad, con honestidad, a un proyecto de vida, no un proyecto, no un proyecto de muerte, somos más, se funda, como movimiento, que convoca, a todos los cubanos, que deseen participar, en la aventura, hermosa y difícil, de ayudar a construir, un país moderno, próspero, y libre, esas son las dos frases, que presiden, nuestro programa, y bueno, nuestro lema, inicial, que es, lo contrario, de socialismo, o muerte, nuestro eslogan, principal es, desarrollo, y vida, nosotros apostamos, por algo muy distinto, de lo que ha apostado, el partido comunista, hasta ahora, y de lo que han apostado, algunos que han combatido, al partido comunista, desarrollo, y vida, unidad, amor, reconstrucción, familia, educación, salud, pero también, inversión, empresa, emprendimiento, pasión, por el trabajo, y bueno, el primer, la primera página, que tenemos aquí, los dos primeros, aspectos, que son los que propongo, discutir hoy, son política, y fuerzas políticas, como vemos nosotros, la política, y el rol, que tienen las fuerzas políticas, y es lo que propongo, discutir hoy, no podemos hablar, en una directa, de todos los temas, vamos a ir barriendo, de dos en dos, los temas, yo le doy la palabra a ustedes, y vamos a hacer, este debate democrático, para que al final, todos estemos conformes, con el proyecto, que vamos a defender, juntos, bien, entonces, lo primero, política, dice, creemos que todos, los ciudadanos, deben elegir, a quienes nos gobiernan, en los municipios, las provincias, y la nación, esto es importante, porque, casi siempre, cuando se habla de democracia, se habla a nivel nacional, pero, la democracia, más cercana, más auténtica, más aterrizada, que existe en un país, es la democracia, en las comunidades, en los municipios, en las provincias, en los pueblos, allí, donde es necesario, que la propia comunidad, gestione, en función de sus intereses, en función, de sus recursos económicos, cómo quieren vivir, mejor los trinitarios, cómo quieren vivir, vivir mejor, los villareños, cómo quieren vivir, mejor los puertopadrenses, por supuesto, con el apoyo, de un gobierno nacional, comprometido, con el desarrollo, de las comunidades, pero sobre todo, con la fuerza propia, con los recursos propios, que tiene cada una, de nuestras comunidades, humanos, materiales, geológicos, bien, entonces, la nación, mediante el voto, directo y secreto, amparados, en una nueva constitución, vayan anotando, esto es importante, que restituya, la autonomía, de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, cuya absoluta independencia, es la única garantía, de una democracia real, dicha constitución, debe incluir, la premisa insonlayable, de garantizar, el pleno disfrute, de todos los derechos, plasmados, en la declaración universal, de los derechos humanos, así como otros, adicionales, que como país, instauremos, porque, la declaración universal, de los derechos humanos, que fue, aprobada, después de la segunda guerra mundial, ya tiene muchas décadas, hay otros derechos, que muchos países, naciones, han ido adoptando, como tiene que ser, como puede ser el derecho a internet, y a cuestiones que son, debates nuevos, en el mundo, y nosotros tenemos que atemperarnos, a esos tiempos, hoy, en Cuba no se cumple, ni siquiera, la declaración universal, sin embargo, para nosotros, la declaración universal, es un punto de partida, hay muchos más derechos, además de esos, que son los básicos, la constitución, debe convertirse, en el instrumento legal, y moral, más preciado, de la sociedad, y si algo, tiene que ser irreversible, e irrevocable, en su contenido, que sean, los más altos valores, de participación democrática, el respeto, a la soberanía ciudadana, y a la diversidad, en todas sus manifestaciones, como garantías eternas, para la paz, y la fraternidad nacional, nadie puede estar, por encima de la ley, ni fuera, de su protección, ese, es el fundamento, número uno, de como vemos nosotros, la principal transformación, política, que debe ocurrir, inmediatamente, en nuestra nación, ahora, fuerzas políticas, uno de los rasgos, distintivos, de cualquier dictadura, es que, la fuerza política, que toma el poder, a menudo, por las armas, se arroga, la facultad, de vetar, a todas las demás, secuestrando, el derecho del pueblo, a decidir, entre distintas propuestas, en somos más, aspiramos, a una sociedad, donde las fuerzas políticas, estén repartidas, y equilibradas, de la forma, más horizontal posible, garantizando, que cada ciudadano, de una u otra forma, tenga un peso, en la toma de decisiones, pero en la práctica, son los partidos, aún en los países, más desarrollados, los principales protagonistas, del necesario debate político, constante, en tal sentido, creemos, en la necesidad, de una ley, de partidos políticos, que instituya, el orden, y la transparencia, desde la creación, las campañas, las finanzas, y el papel, de los partidos, en el ejercicio, del poder, una vez, que estén, las reglas claras, creemos, que el pueblo, y sólo el pueblo, es el encargado, de dar o quitar confianza, a una persona, u organización política, contando, con la única arma, necesaria, para desarrollar, el juego democrático, el voto, acto cívico, y de derecho, capaz, de premiar, las buenas ideas, y también, de borrar, del escenario público, a cualquier fantoche, entonces, con estas dos, primeras ideas, de transformación, en Cuba, y el papel, de las fuerzas políticas, y, el cambio constitucional, queremos empezar, el debate de hoy, aquí, para la próxima, sería la libertad de expresión, la economía, la educación, y por ahí, tenemos las fuerzas armadas, la cultura, la economía, y la agricultura, pero bueno, vamos a empezar, por los cambios políticos, fundamentales, que van a dar lugar, al desarrollo, de todas las demás áreas, de nuestra sociedad, dice Carlos Raúl, en Cuba, cada vez somos más, lo que apostamos, por somos más, muchísimas gracias, dime si se está, escuchando bien, en Cuba, bien, entonces, vamos a llamar, bueno, voy a llamar, a Carlos inicialmente, a veces no hemos podido, por, si hoy lo podemos, podemos escuchar bien, y después voy a llamar, a todas las demás personas, vamos a priorizar a Carlos, que está en Cuba, buenas noches para todos, buenas noches Carlos, te escuchamos, aquí estamos, simplemente, quiero aprovechar, este momento, donde hay muchas personas, viendo esta dirección, que van a estar con nosotros, y otros no, pero, estamos viendo, que el cubano, cada vez, opina, con relación, a la realidad, de su país, y cada vez, lo hace con más coherencia, y somos más, le está brindando al cubano, un proyecto, coherente, un proyecto de país, y yo invito, a todos los cubanos, que se nos unan, a este movimiento, y que aporten, que critiquen, pero que pierdan el miedo, sobre todo, desde aquí adentro, desde Cuba, así que, estamos acá, unidos, con los que están allá, en un mismo sentido, y con un mismo propósito, así que, invito a los cubanos, de buena voluntad, que aposten, puedan apostar, por este proyecto, y que nos podamos unir, aquí adentro, en Cuba, que es desde donde hace falta, los verdaderos cambios, eso es lo que quería decir, simplemente, hace cinco años, que pertenezco, este movimiento, y es una de las cosas, más buenas, que me ha pasado en la vida, soy cristiano, soy casado, soy padre de familia, y le doy gracias a Dios, por este movimiento, así que, para mí es una felicidad, unirme a otros cubanos, decentes, para el cambio, que Cuba necesita, esas son mis palabras, simplemente, no estoy esperando, que todo el mundo, coincida conmigo, pero, invitamos a los cubanos, a que lo hagan, vamos a unirnos, vamos a unirnos, gracias Carlos, gracias hermano, es un placer enorme, escucharte, y saber, que tantas personas, en Cuba, están pendientes, de todo este ejercicio, de unidad, y de democracia, que estamos haciendo, contando con todos, los cubanos, estén donde estén, como lo hizo, en su momento, los grandes héroes, de la patria, que buscaron, antes que todo, la unidad, para poder enfrentar, los grandes retos, tanto de la colonia, como de la construcción, de la república, como en todas las etapas, de nuestra, de nuestra historia, así que, te mando un abrazo, bien fuerte, de parte de todos, y seguimos, seguimos adelante. Bueno, fue Carlos Raúl, desde Cuba, así que, vamos a, vamos a continuar, quien me dice, que lo llame, vamos a tratar, de ajustarnos, a, los temas, que estamos tratando, si es Frank, el cambio viene llegando, le guste o no, al régimen, porque ya, la casa no da para más, es aquí, él saluda a Carlos, está Fernando Ugarte, que dice, Carlos, tú eres el último del planjado, está, vamos a llamar, a Fernando, a ver si quiere acompañarnos, Fernando Ugarte, bueno, que lo veo, que está opinando, de una manera interesante, así que, vamos a escucharlo, vamos a conversar con Fernando, esto es lo bueno, que tiene este espacio, bueno, Fernando, declinó, a hablar con nosotros, prefiere seguir comentando, seguir inyectando, no quiere dar la cara, no quiere conversar, bueno, si alguien quiere, decir algo, aquí está Orlando Castri, vamos a llamarlo, tienes que cerrar el perfil, por la computadora, y entrar solo por el teléfono, está Juan Carlos Marrero, Marrero, Becker, Eliezer, ¿cómo estás profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Eliezer, qué bueno hablar contigo, bueno, yo vivo acá en New Jersey, desde New Jersey, te estoy hablando, siempre veo tu, tu directa, siempre estoy presente, en todo, me parece importantísimo, este primer paso, de dar a conocer, este documento, yo creo que este es un paso vital, es un paso importante, y lo que tengo, un poco de duda, de cómo hacerle llegar esto, a la gente en la isla, porque nosotros tenemos, quizás más opciones, pero cómo le hacemos llegar, este documento, en la isla, es importante, que ese documento, llegue al cubano, que llegue a ese cubano, del campo, a ese cubano, que no le llega, ni el grandma, ese, eso es importante. Ese es el papel fundamental, que van a tener, este trimestre, todos los miembros, del movimiento, dentro de Cuba, tenemos miembros, en todas las provincias, y estamos implementando, con estas, precisamente las donaciones, que han hecho, nuestros seguidores, vamos a recargarle, el internet, para que puedan, coger las directas, pero también, le vamos a mandar el documento, lo van a quemar en CD, lo van a llevar en memoria, lo van a llevar impreso, en papel, y vamos a ponerle, o sea, cada cual, va a tener la meta, de un pueblito, un lugar, donde vamos a, entregarle a las personas, estos documentos, la historia, no es entregarle un documento, y hacer una foto, para ver que valiente, tú eres, o para, o para, o para que, hacer evidente, que estoy dando un documento, y entonces, evidentemente, porque estamos, claro, que estamos en una dictadura, vende un Jeep, y te recoja, y te lleva, y ripien el documento, a mí no me gusta, perder recursos, fíjate, que yo prefiero, pasar hambre yo, pero ahorrarle recursos, somos más, y entonces, bueno, vamos a imprimir esto, y como si hay que tirarlo, por debajo de las puertas, usted camina un pueblo entero, a las dos de la mañana, y por abajo de la puerta, y la gente al otro día, por la familia, se sentó en su sofá, y en vez de leer el grama, leyó nuestras ideas y principios, y además, y usted, preferiblemente, no fue preso, por tanto, no tenemos nosotros, que gastar después, 200 dólares en llamada, con tu mamá, con tu tío, con ella, y a llevar, no, no, vamos a tratar de hacer, lo que hace cualquier, luchador en el mundo, dar, y que no te den, ah, cuando te den, entonces, vamos a hacer, todo lo posible, por salvar de la garra del lobo, a nuestros luchadores, pero vamos a tratar nosotros, de no, de no ir allí, uju, estoy aquí, ven, cógeme, o sea, vamos a hacer las cosas de otro modo, porque lo importante es llegarle a las personas, una estrategia, vamos a utilizar la estrategia más inteligente, que podamos, pero lo que tú dices es vital, nosotros, siempre estamos diciendo, que este es el momento de, crecimiento, consolidación, infraestructura, e información, esas son, las columnas, para nosotros poder tener un proyecto, un proyecto sólido, ok, y llegará el momento, entonces, de la participación, todas esas personas, que ya hemos convencido, que hemos informado, que están claras, de cuál es nuestro proyecto, que nos apoyan, y que saben quiénes somos nosotros, estoy seguro, que van a salir adelante, con nosotros, sin miedo, porque el problema está, en que lo que más miedo, le da a las personas, o sea, hay un dicho que dice, ante la duda, detente, y todavía el pueblo cubano, tiene muchas dudas, sobre la oposición, todavía el pueblo cubano, tiene muchas interrogantes, sobre la oposición, sobre sus líderes, sobre sus programas, así que hay que trabajar fuertemente, en ese sentido. Es que, lamentablemente, lo que, lo contrario, ha sido más fuerte, la voz que se escucha, dentro de Cuba, ha sido más fuerte, que la nuestra, y eso, hay que, hay que revertir, ese pasaje, yo me quedo admirado, con los nicaragüenses, que están tirados, en la calle, que tienen, ya no, no perdí la cuenta, de cuántos muertos, los mismos venezolanos, nosotros, nosotros, es calladito, todo el mundo, todo el mundo oveja, quizás no sea así, y, 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 quiero, quiero creer que no es así, pero, es la impresión, que, que me llega, no, lamentable, sé que es muy difícil, pero, wow, yo creo que ya es hora, de que llegue el documento, que, empecemos de verdad, a reunirnos de verdad, que no, compremos más, ahora, escuché, el famoso, que van a volver a cambiar, la constitución, en Cuba, que van a volver a cambiar, la constitución, bueno, a partir del partido de ellos, eh, el presidente del país, anda viajando, y el, y el país se cae a pedazos, y es una cosa, de verdad, y sostenible, bueno, y en esas circunstancias, los tres millones de cubanos, que vivimos, en territorio libre, en este momento, no estamos unidos, no tenemos una voz sólida, no podemos, no tenemos la fuerza, para influir, y contrarrestar, entonces, yo creo que este proyecto, de, eh, dedicar un tiempito, básico, a unir, a toda la inmigración cubana, que es unir, a un tercio, de la familia cubana, y que tiene una gran influencia, en la economía, y en la vida cotidiana, dentro de Cuba, como no es un paso, inicial, elemental, o sea, los que podemos unirnos, vamos unirnos, y estoy seguro que vamos a inspirar, a los que hoy no pueden. Me parece genial, de verdad, que me quedó muy claro, el tema, de, del camino, que va a tomar el documento, importante que tienes, eh, hacerlo, de verdad, público, y eso, yo creo que es un paso, importantísimo, encantado de hablar contigo, eh, puedes contar conmigo, siempre, siempre estoy en tu directa, vi una foto tuya, por ahí, por el Martí, que tenemos aquí, en el malecón, ahí, que se ve, el río Jackson, eh, así que, estamos siempre, a la vanguardia, siempre, gracias Juan Carlos, pronto vamos a estar de nuevo, en Nidier, vamos a empezar de sur a norte, y vamos a unir, a toda la comunidad cubana, de todas maneras, te voy a ver seguro, gracias hermano, un gran abrazo, cuídate mucho, muchas gracias, gracias, bye, bueno, vamos a ver, aquí tengo delante, ese, Rogelio Celestino, vamos a llamar a Rogelio Celestino, estamos llamando a Rogelio Celestino, y si no responde Rogelio, vamos a llamar a Lester Cubanaso, Rogelio Celestino, vamos a llamar a Lester Cubanaso, ese apellido, no lo había yo, escuchado, Cubanaso, hola, hola, Lester, ¿qué hay mi amigo, cómo está la cosa, todo está bien? Ah, muy bien, Lester, todo bien, todo bien por acá, está en camiseta, porque hay una calor aquí en Toronto, terrible, tú sabes, en camiseta ya está dentro de la, dentro de la regla, y tomando genic en fría, todo well, tú sabes, muy bien, bueno, Rogelio, dinos, ¿qué te parece, qué te parece lo que empezamos a debatir hoy? Muy bueno, muy bueno, mira, escúchame, yo, tú sabes que hemos conversado, creo que dos veces, ¿no? Ah, entonces, déjame decirte algo, yo soy de, de la otra, es decir, del, del bando, de que, la política, se la dejo a ustedes, que son los buenos en eso, ¿no? La política, la política, tú eres buen político, muy buen político, créeme, y estás haciendo muy buen trabajo, me estoy dando cuenta que estás haciendo muy, muy buen trabajo, el documento que enseñaste ahora, yo no entiendo mucho de esas cosas, porque, tú sabes, la política no es mi, mi fuerte, pero la pregunta que yo quería hacerte era, la siguiente, brother, eh, ¿tú crees que realmente, mira cómo está Nicaragua? Yo sigo todo eso, mira cómo está Venezuela hace cuatro años, casi cinco, desde que salió el burro ese de presidente, porque ese tipo, yo creo que yo soy más inteligente que tú, es decir, tengo más, más celebro que, 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 ¿cómo se llama este tipo? Nicolás, el burro este, ¿no? entonces, ¿tú crees realmente, el IACET, que uniéndonos a todos los juganos que estamos fuera de Cuba, y, y, ese proyecto que tú tienes, que lo veo muy, muy interesante, lo veo muy bueno, porque, a la misma vez, eh, la política tiene eso, ¿no? arrastrar personas, que vengan las personas, y yo sé que lo estás haciendo muy bien, yo sé que lo estás haciendo muy bien, porque he visto los comentarios aquí, de muchas personas que te apoyan, e inclusive, personas con, con guiro, no como yo, que yo lo que tuve fue, tú sabes, una infancia bastante jodida, y una adolescencia bastante jodida en Cuba, pero bueno, como te decía, ¿tú crees que realmente eso cale, en el castrismo, brother? porque yo veamos las cosas, imagínate que, nunca se ha hecho, nunca se ha logrado, eh, yo creo que el sistema cubano, si en algo ha sido exitoso, es precisamente en dividirnos, allá donde estemos, los cubanos, estoy de acuerdo contigo, en Alaska, en Camagüey, en Miami, en todos lados, precisamente porque hay, como los hay aquí adentro de la directa, hay personas de influencia, para tratar de echar a Fajardo, con el otro, entonces, nosotros no conocemos lo que es, estar unidos, por tanto, no sabemos la fuerza que nos puede dar, tener un millón de, de, de voces, fundidas en una voz, en una fuerza, en una fuerza coherente, entonces, la potencialidad que tiene eso, es un campo por explorar, en el terreno cubano, en ninguna etapa, de estos últimos 60 años, hemos logrado esa aspiración, y yo creo, firmemente, en que sí podemos tener, una enorme influencia, porque aparte, esto va avanzando, al mismo tiempo, dentro y fuera, esto no es un tema, de primero, convencer al último cubano afuera, para después, tú estás viendo, las personas también, están hablando, desde dentro de Cuba, y, yo creo que, que avanzar en eso, nos va a dar un gran, un gran impulso, y vamos a descubrir fuerzas, que nosotros no sabíamos, que teníamos, entonces, tú te imaginas un avión, de cubanos, porque todos los que nos están viendo aquí, de vez en cuando, van de vacaciones a Cuba aquí, y son cubanos, y la mayoría, la mayoría, donde de los 100, que van a ir a la mayoría, de los que te siguen, sean miembros, disculpame, disculpame, y le vayan allí, a hacer un abuso, en el aeropuerto, no vayan a dejar entrar a Rosa María, vaya a ver, fíjate que ella está yendo acompañada, de un movimiento democrático, fíjate como es la historia, y estoy seguro, que la actitud, dentro de Cuba, también va a cambiar, y la posibilidad, de que todos los que residen en el exterior, puedan informar, convocar, incluso convencer, y dialogar de política, con su familia, eso también, va a ser un hecho, que va a transformar, muchas realidades en Cuba. La mayoría, de los que te siguen, son personas, que, que realmente, van a Cuba, tres y cuatro veces al año, porque, yo, tengo mi psicología, yo soy un tipo que, que, tú sabes, tengo mi psicología, y la mayoría de las personas, que te siguen, yo te sigo, y, estoy de acuerdo contigo, porque para mí, es que esté en contra, de ese sistema, que por 60 años, nos ha maltratado, nos ha machucado, no nos ha representado, nunca, nunca, jamás, nos ha representado, porque el castrismo, no ha representado a un cubano, en 60 años, nunca, al contrario, lo, lo, lo degradó, lo dividió, lo, bueno, tú sabes bien, todas las historias, que ha hecho el castrismo, porque yo, 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 las conozco, las veo, por personas que conozco, e inclusive, personas también, personas también, que apoyaron, ese sistema, como tú lo hiciste también, cuando eras joven, y entonces, se sienten así, como tú ahora, ahora, tú lo que eres, un político, tú eres un chamaco político, tú tienes, eso en la raíz, desde que te cantaron, como has hecho, yo te veo todo tu directa, has hecho tus cuentos, por allá, por, como que se llama, la tierra tuya, es decir, yo estaba en Puerto Padre, pero como que se llama, para adentro, el Jaret de Vázquez, nunca he estado ahí, estuve en Puerto Padre, una sola vez, cuando, yo andaba en mis cosas, por Cuba, hace muchos años, entonces, tú eres un tipo, que estás ahí, mano, y que estás recogiendo gente, estás, tú sabes, oye, Lester, voy a seguir llamando personas, para que, de tiempo que hablen muchos, pero bueno, dale, siempre es un placer, lo que hace falta, por acá, lo que hace falta, realmente, es que cale bien, todo eso, y que, porque, yo estoy viendo Nicaragua, bueno, los chamacos están muriendo, hermano, eso depende de nosotros, o sea, de ti, de mí, de todo el mundo, así que vamos a unirnos, para, para que pueda ser más, efectivo, eso, ese calado, gracias, Lester, dale, mi hermano, ok, vamos a llamar a Anthony, Donato Tuero, que es el que tengo aquí, antes, Buenas, Lester, ¿Cómo estás Anthony? Un placer, todo bien, todo bien, un placer, nada más quería decirle, que, los jóvenes, en Cuba, tienen mucho miedo, a expresarse, y todas esas cosas, y no tanto miedo a expresarse, sino, miedo a salir de su zona de confort, y, luchar por su patria, y todas esas cosas, y, no sé, así es como yo pienso, ya, estoy estudiando aquí, en Estados Unidos, y veo muchas cosas, como que, cosas que me han enseñado en la escuela, y, que no me enseñaron en Cuba, Cuba tiene muy bien, muy buena educación, pero, no te, no te enseñan la realidad, de Cuba, y esas cosas, nos duelen mucho, a todos los cubanos, está bien Tony, pues, muchísimas gracias, y, bueno, es la primera vez, que te veo por aquí, por la directa, así que, siempre considerate, invitado, y, sí, muchas gracias, gracias, y también quería decirle, que apoya mucho, a los jóvenes también, porque, nosotros, tenemos miedo, pero en algún momento, saldremos adelante, y lucharemos por, por nuestra patria, y defenderemos, como mismo lo hicieron todos, ante nosotros, desde José Martí, gracias hermano, claro que sí, sí, vamos a ver, si ahora, si podemos conectar, con Raquel, García, ahí estoy llamando, a Raquel García, Eliezer, genial, genial, yo te sigo, todo el tiempo, y estoy convencida, que vamos a llegar, muy lejos, con todo esto, gracias, mira yo, sinceramente, el otro día, tú estabas con Chucho, y Chucho estaba hablando, de personas, que tienen tendencias, a políticas, y yo quisiera, mandarle un, con un mensaje, a esa gente, es importante, súper importante, que retomemos, nuestra fe, porque por ejemplo, yo, cuando sucedió, la situación histórica, de que, yo sé, que el señor, para allá, estuvo, por muchos años, recogiendo, firmas, y, qué te puedo decir, no sé cuántos años, pero fueron muchos años, para el proyecto Varela, y yo recuerdo, que ya yo estaba, en este país, cuando vi, que la dictadura, dijo, salgan a firmar, para que, no sé qué, yo me quedé así, y yo, completamente, perdí la fe, de todo, honestamente, porque yo dije, esto no es posible, yo te digo, todas estas personas, las gentes, que viven en Cuba, personas, que están, constantemente, tratando, de dividirlos, como pueblo, como hermanos, estas personas, no se dan cuenta, que nosotros, estamos tratando, de hablar un poco, por ellos, yo llevo 20 años, en este país, yo soy una profesional, en este país, a mí no me hacen daño, ellos están, en una especie, de sabotaje, personal, hacia su futuro, yo no sé, si algún día, yo quiera regresar, a la isla, tengo mi vida hecha aquí, no sé, pero sí sé, que estas personas, tienen que abrir, sus ojos, y mirar, porque esto es un problema, un poco ya, como de humanidad, tenemos una situación, humana, crítica en la isla, donde necesitamos, cambios, y no miren, para otro lado, no tengas miedo, recobremos la fe, yo te voy a decir algo, yo soy una persona, que siempre, he tratado, de mantenerme, yo, a mí, yo amo mi país, y haría lo que sea, por mi país, y te voy a decir, soy bastante séptica, ya te digo, por todas las maneras, las experiencias, que hemos tenido, pero yo ahorita, te miro a ti, y yo sé, que tú eres, no me preguntes, por qué, pero, yo sé, que tú eres, el ser, no te dejes, no cambies, tu camino, sigue, para donde vas, porque yo te digo, que tú eres, de verdad, gracias, gracias, Raquel, de verdad, te agradezco muchísimo, tus palabras, y tu apoyo, sincero, yo también te miro, y sé que me estás hablando, con el corazón, y, y te lo agradezco mucho, ok, pues nada, para adelante, y tenemos que seguir uniéndonos, seguro, y hacerle llegar, sobre todo, ese mensaje, a estas personas, que están en la isla, las personas, que están, de alguna manera, equivocadas, ellos no son culpables, ellos son, en muchas maneras, manipulados, son personas, que tienen que abrir sus ojos, mirar alrededor de ellos, y ya, y no seguir boicoteando, el futuro que ellos tienen, por alguna razón, somos personas brillantes, pues paremos, ya quitemos, estas trabas, que nos ponen, una dictadura, una situación, ajena a nosotros, y en cuanto, mucha gente a mí me dice, pero qué tal, el pueblo de Cuba, se ha acostumbrado, a vivir del robo, de vivir de la, mira, yo conozco mucha gente, que han llegado a este país, y en tres meses, se han hartado, y han dejado de robar, y han empezado, una vida digna, no se puede tener miedo a eso, honestamente, Raquel, y dónde tú vives, vamos a salir adelante, en qué estado estás viviendo, yo vivo en Florida, vivo en West Palm Beach, estoy un poco triste, porque, yo sé que vas a estar aquí, no sé si el 6 o el 7, pero yo el lunes, me voy de vacación, y entonces, puede estar una semana afuera, precisamente, como tú vas a venir, pero bueno, nos veremos en la próxima, en otro momento será, sí, pero bueno, no tenemos nada que perder, ahora mismo, con estas vacaciones, yo entré a mirar, cuál era la canasta básica, y los salarios del sitio, donde voy a ir, y casualmente, estaba mirando, que Cuba, es el país, de menos dinero, que le pagan a la gente, que tú dices, caballero, está en el día bajo, a donde yo voy, es como el 10 o el 12, y no es un país, próspero, bueno, no es que no sea próspero, y casualmente, vi a Cuba, y dije, caballero, este es el país más pobre, América Latina, ya supera Haití, qué cosa es esto, increíble, y seguimos machucando, con unos dinosaurios políticos, en una dictadura ridícula, ya tenemos que parar, cada persona, cada palabra, que tú dices, a favor de los dictadores, es en tu contra, abran los ojos, y véanlo, es simple, gracias Raquel, tu proyecto maravilloso, maravilloso, me parece que podemos hacer, muchas cosas, a partir de tus proyectos, gracias, y confío mucho en ti, cuento contigo, y bueno, ya nos tomaremos el café, y nos daremos el abrazo, yo creo que, este abrazo, espero, ahora te dejo, para que puedas seguir, llamando gente, porque sé que mucha gente, quiere hablar, gracias Raquel, bueno, cuídate, vamos a llamar, a otras personas, vamos a llamar, a Albert Semper, y quiero dar la oportunidad, hoy a todos, los que, los que deseen hablar, y que sea posible, llamarlos, porque, realmente, es poco tiempo, aunque parezca mucho, ya estoy llamando, a Semper, Albert Semper, hola, oye, pero tú estás, tú estás en Europa, no, yo estoy en Arizona, oye, ¿cómo es de día ahí? sí, porque acá hay tres horas, de diferencia con Miami, oh, no, estoy en Virginia, pero bueno, es la costa, la costa este, la costa este, sí, correcto, bueno, cuéntanos, compadre, mira, he intentado hablar, contigo, en varias ocasiones, he tenido algunas ideas, he visto, he visto el proceso este, como ha ido, evolucionando, porque sigo tu directa, por el camino, han ocurrido muchas cosas, muy buenas cosas, he visto, he visto crecer, he visto crecer, somos más, y quiero crecer con somos más, mira, pero he visto también, que no tenemos muchos muchachos, 15, 16, 17, 18 años, no están, los más viejitos, somos los que estamos, y qué pasa, que, que, que ellos no soportan, tres horas de directa, porque su vida, es mucho más enérgica, y yo creo que debemos, recortar las directas, en esos espacios importantes, como ya lo estás haciendo, tres minutos, y lanzarlo, lanzarlo, para que la gente vaya viendo, lo mejor de las directas, lo más importante de las directas, porque hay muchas cosas buenas, se están hablando muchas cosas buenas, ese avance, está progresando, y es necesario que los jóvenes lo vean, porque yo tardé muchos años, en darme cuenta, de que el comunismo no era bueno, porque yo nací, crecí en el comunismo, y no tuve otra oportunidad, pero esos niños de 15, 16, 17 años, necesitan, antes de que ya no puedan, necesitan saber, que existen otras variantes, yo creo también, que es necesario, bueno, de hecho, es algo que yo quería decir, desde antes, pero, ya me diste adelante, ya tus ideas, ya están allí, y es el aporte, hay que aportar, los que estamos aquí, si no podemos, lanzarnos a hacer, tenemos que apoyar con dinero, que funcione, somos más, que funcione este proyecto, y yo quiero aportar con dinero, ¿por qué? porque, tenemos que, que expandir, toda esta comunicación, a la prensa, a la prensa, a la televisión, a la radio, porque, hay muchas personas, que no tienen acceso, a internet, pero no porque, no tengan internet, o no, sino porque, no saben de Facebook, no conocen, cómo llegar hasta aquí, gente, de mayor edad, y que son muy valiosos también, porque tienen muchas ideas, tienen muchos conocimientos, pero además, hay que lanzarse, a Latinoamérica, para que, no apoyen a Cuba, la gente, ¿qué pasa? Cuba tiene, una política exterior, Cuba tiene, gasta mucho dinero, como lo decías al principio, en política exterior, y es, la mejor de todas, y entonces, nosotros tenemos que, ponerle un punto de vista diferente, yo he conversado, yo viví dos años en México, ahora llevo dos años aquí, y mucha gente, tiene muy buena opinión, de Cuba, y del gobierno cubano, bueno, lo conocemos todos, y es que no tienen otra forma, de acceder a, a una, algo diferente, porque lo que escuchan, es, lo que dice Cuba, y nosotros, no tenemos voz, y tenemos que llegar a la televisión, tenemos que llegar a la prensa, tenemos que llegar a, a otros canales, que no sean solamente los cubanos, para que la gente, nos apoye, entienda que está sucediendo aquí, porque, fíjate, mientras más personas, esté con este proceso, mientras, de hecho, mientras más personas, sepan, la realidad de Cuba, pues menos soporte tiene, menos apoyo tiene, la revolución cubana, y ese es el gran problema, el apoyo tan grande, que tienen, en todo el mundo, por eso están allí, si no ya, ya hubiese cambiado, ya hubiese, ya hubiese sido, una historia diferente, gracias Albert, sí, ya hacen nosotros más ideas, pero, básicamente allí, no, es muy importante, lo que, lo que nos han aportado, y te doy las gracias, y, 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 estás invitado siempre, gracias, gracias, nos vemos, nos vemos, nos vemos, mira, Albert decía algo, que es sumamente importante, es el tema de la información, ahora, nosotros a veces pensamos, en que la información, solamente se transfiere, de forma efectiva, a través de los medios, convencionales, de información, televisión, radio, periódico, bueno, eso en Cuba, está tomado completamente, por el Partido Comunista, pero, hay otras formas, de poner a circular, información, en el ambiente, el Partido Comunista, nunca ha transmitido, la serie, Los Capos, el Partido Comunista, no transmitió, la serie, de Celia, Celia Cruz, el Partido Comunista, no transmitió, la serie, El Barco, y, cómo es posible, que todos los cubanos, saben lo que es el barco, saben lo que es la serie, Celia Cruz, saben lo que es el capo, no lo vieron, por la televisión, ni por el periódico, entonces, en Cuba, hay mecanismos, hoy, que ponen información, en el ecosistema, en el ambiente, y yo creo que es importante, para sobre todo, para los jóvenes, que él mencionaba, de 14, 15 años, que en su barrio, en sus celulares, haya una información distinta, a la que le está diciendo, el profesor de marxismo, Fidel es el máximo, el caballo, todos los gusanos, son unos apátridas, que odian a Cuba, y que lo que quieren, es acabar con Cuba, y que estamos, bueno, cuando ellos dicen, no, pero espérate, profe, esa contradicción, se está dando ya, y yo tengo muchos correos, que me están contando, estudiantes universitarios, de las discusiones, que están teniendo, con sus profesores, donde le están diciendo, no, pero espérate, la declaración de derechos humanos, mira, la tengo aquí, y aquí no se cumple esto, ni esto, ni esto, ni esto, y los profesores, han tenido que parar conferencias, y parar clases, y decirle a los superiores, y decirle a los superiores, ya los estudiantes, no se están tragando esto, eso está pasando hoy, en escuela cubana, donde se pretende, seguir formando, o deformando, la mentalidad, de los, de los niños cubanos, con ese férreo, adoctrinamiento, que siempre ellos, impusieron, entonces, yo creo, que tenemos que ser capaces, de poner a circular, información, distinta, en el ecosistema cubano, ahora, hay información, e información, ¿cuál es la información, que está apto, para consumir, ese cubano, de a pie, ese cubano rural, ese cubano, que no está en sintonía, con lo último, entonces, muchas veces, yo creo, que hay determinados, organizaciones, proyectos, que han quemado etapas, en eso, entonces, van de un lado, al otro, van, de una propaganda comunista, de que Trump, y Posadacarrile, que se yo, a una propaganda, de, el castrismo asesino, de las hienas, de Virán, van a pagar, toda la sangre, derramada, con el letro, tú crees que eso, aparte de que sea verdad, o sea mentir, el problema está, en como se ha presentado, muchas veces, esa información, a una persona, que está precisamente, adoctrinada, que tiene sus dudas, y está mirando también, que el sistema no funciona, pero yo creo, que va a entender mejor, un lenguaje sencillo, donde incluso, Fidel y Raúl, y nosotros, no sean los protagonistas, de ese mensaje, o sea, yo no sé, si lo que necesitamos nosotros, es, quitarle apoyo a ellos, o ganar apoyo a nosotros, a veces, son dos proyectos distintos, si tú te centras, en criticarlo, y hablar mal de ellos, sin embargo, no te explicas tú, puedes caer, incluso si tuvieras éxito, en el resultado, de que, las personas, van a pensar mal, de ellos, yo creo que tienen, todos los elementos, para pensar mal, eso está muy bien, pero todavía, no piensan bien de ti, todavía no hay alternativa, y hay muchas esposas, que siguen con sus esposos, sabiendo que no es un buen esposo, y hay incluso, familias, que están conscientes, que parte de su familia, o su padre, que se yo, bueno, pues es un alcohólico, un tipo, eso sí, pero eso paga, por eso yo digo, que, no basta, con tratar de lograr, que las personas, se den cuenta, del mal gobierno, que tienen, tenemos que crear, en las personas, el espíritu, la esperanza, de progreso, y la confianza, en un proyecto integral, que podemos construir, alternativo, al proyecto, que tienen, yo creo, que si tuviera 10 minutos, para hablar con alguien, yo no le iba a hablar, del gobierno cubano, lo hice, durante horas, días, semanas, años, en la sala de mi casa, con aquellas personas, que llegaban allí, podíamos hablar, y muchos de ellos, al final, me decían, ven acá chico, pero que cosa más rara, que tú no me has dicho a mí, nada aquí de Fidel, es que yo no puedo, desaprovechar, el único chance, que tengo contigo, para hablarte de Fidel, que podemos tener, opiniones, tú dices esto, yo digo el otro, pero ese no es el punto, yo te quiero hablar de ti, de tu familia, de tu trabajo, de tu vida, yo te quiero hablar, de tus sueños, yo prefiero hablarte, de tus proyectos, de donde tú puedes llegar, con un país distinto, que perder mi tiempo, hablándote de Fidel, y ese es el cambio, de mentalidad, en la propaganda, de oposición, que yo creo, que es importante, que nosotros, nos metamos, en la cabeza, vamos a llamar, a otras personas, bien, Roberto Carlos, izquierdo, vamos, ah, Roberto Carlos, no está por el teléfono, Roberto Carlos, tienes que, moverte de él, a ver, Jorge Félix, Esteves Pérez, Buenas noches, él es él, Buenas noches, Jorge Félix, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, yo vivo aquí, en Tennessee, y quería, bueno, quería decirte algo, primero, que te admiro mucho, te admiro, desde que eras, un muchachón, que tuviste una valentía, que me hacía poner la piel de gallina, de verte, de leer tus cosas, de seguir por mucho tiempo, mientras estuve en Cuba, y aquí he tenido la oportunidad, de oírte, y saber más o menos, la idea, que nos quiere transmitir, la desunión, nos ha matado a nosotros, desde la guerra del 68, en la guerra del 95, siempre ha sido un tema, primero era el regionalismo, después fue la raza, y incluso hubo un momento, que Maceo tenía, temor de poner a Guillermo Moncada, en el, en el Estado Mayor, porque era un negro más, y iba a ser criticado, es decir, que siempre nos ha matado, este régimen, que nos ha oprimido a todos, y a todos, nos ha hecho, derramar, una que otra lágrima, se ha, ha dedicado, a, a desvirtuar siempre, a los hombres como usted, cuando la oposición, fue ganando, un lugar en Cuba, que hizo, eh, eh, estos, estos mal gobernantes, que hemos tenido, pusieron agentes, de seguridad del Estado, que trasfundieron, la mentalidad de todo, llegó el momento, que tú no sabías, si realmente, estabas hablando, con un opositor, o con un capitán, de seguridad del Estado, es decir, que le, eso, eso que tú estás narrando, no es el pasado, eso es hoy el presente, y el presente también, y por eso, por eso hay, hay personas que a mí, me preguntan, muchas veces, bueno, ¿por qué no se acaba de unir, el pueblo de Cuba? Y yo cuando analizo, las circunstancias que hay en Cuba, el Estado de confianza, digo, no, es que el milagro, fuera que se unieran, el milagro, fuera que se unieran, porque es que tú, mira, yo llevo 10 años, predicando este evangelio, y todavía hay una pila de personas, en Cuba, y fuera de Cuba, que afirman, que yo soy un agente, de la seguridad del Estado, y lo afirman, y lo dicen en todas las directas, y lo dicen en todos lados, y por aquí, y por allá, y algunos incluso, oye, el punto que han llegado, hubo una persona, un español, que fue a Cuba a regalar unas memorias, que se yo, y visitó a varias personas de la oposición, y visitó a una dama de blanco, y yo digo, o sea, esa persona en particular, yo tengo excelentes relaciones, con toda la organización, incluyendo la dama de blanco, pero esta persona, que después se fue, de la dama de blanco y eso, él la fue a visitar, a regalarle una memoria, y le dijo que después, iba a pasar por mi casa, y esa persona le dijo, que ven acá, pero tú no sabes que Eliezer, es uno de la seguridad del Estado, le dijo esta mujer, y él le dijo, no, yo, todo lo que he escuchado, todo lo que he visto, me parece muy coherente, y muy bien, y oye lo que ella le dijo, chicos, mira que tú eres bobo, cuando tú has visto, un opositor universitario, Esa es la semilla, que nos han sembrado a todos, se ha creado, fíjate el argumento, el elemento que ella tenía para eso, porque, este cliché, que lo ha instaurado el gobierno cubano, que la oposición en Cuba, en los barrios, y toda esa cosa, es la persona, muchas veces marginal, alcohólico, que le robó la cartera, una vieja el mes pasado, y ahora es defensor de los derechos, y yo creo que ahora, estamos en el momento, de tomar responsabilidad, seriedad, con eso, por eso somos más, tiene sus filtros, y somos más, bueno, porque es que, mira, a ningún partido político en el mundo, usted puede representarlo, si usted realmente, no es un ciudadano, correcto, si no es una persona, tú sabes, de referencia, porque si yo pongo, a representar, ahí en Jovellán, en vez de tener a Carlos Raúl, que es un médico, es un pastor, de una iglesia, de las más grandes que hay, una persona, con una familia, intachable, una persona, imagínate que yo, ahora me busco, una persona, que es, alcohólico, que golpea a su mujer, que tiene siete demandas, por hincharle los ojos, que no se preocupa por sus hijos, que yo lo que estoy haciendo, es acabando con la imagen, no solo, mía, personal, porque yo soy el presidente del movimiento, y del movimiento en sí, yo estoy acabando, con la confianza, de los ciudadanos, en la oposición, yo estoy acabando, con la esperanza, de cambio, que nosotros podemos liderar, yo estoy decepcionando, al cubano, de las personas, que enarbolan, en su palabra, en sus acciones, la defensa, los derechos humanos, y la defensa, de que no hayan presos políticos, entonces, por eso, es que yo estoy abogando, con tanta fuerza, por una oposición, profesionalizada, y esto, cuando yo digo esto, no me refiero, a una oposición, excluyente, o a una oposición, elitista, pero sí me refiero, a que nuestro partido, nuestro movimiento, tenga los estándares, que tiene, un partido, un movimiento, de éxito, en cualquier parte del mundo, y en cualquier parte del mundo, si usted es el peor del barrio, usted no va a ser nombrado, el representante, ni de Ciudadanos, ni del PSOE, ni del Partido Demócrata, ni de ninguno, porque las personas, buscan gente honorable, también, para poder guiarse, y decir, oye, si esa persona, dice que es por ahí, yo voy por ahí, porque aparte, es una persona, preparada, exitosa, una serie de cosas, entonces, nosotros tenemos que reunir, a lo mejor, de toda la cubanía, que exista, dentro y fuera de Cuba, para además, plantarnos, con esa fuerza moral, indestructible, frente a un gobierno, que está realmente, lleno de personas, que la mayoría de ellos, en lo personal, el único mérito que tienen, es haber disparado, los tiros que hicieron, en la sierra, porque a cada ministerio, que le han dado, ministerio, que han destruido, cada tarea, de la revolución, que le han encomendado, y sea la agricultura, sea la caña, sea cual sea, sean los proyectos, del guineo, aquel, del plátano, ve a ver eso, cómo está, lleno de marabuz, entonces, ¿con qué méritos? Bueno, te dejo, te dejo, que don Alain, me deje hablar mucho, que tú sabes. No, 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 yo le estaba, es que realmente, a mí me, me place mucho oírlo, y además, su enfoque, es de una vista muy larga, que creo que, todas las personas, que tienen, dos dedos de frente, que quieren, vernos unidos, que no hay otra manera, de vencer, que no sea unirnos, no hay otra manera, de vencer, y creo que, que tal vez, usted estaba hablando, del paquete, y de esto, y de lo otro, yo no creo, que, que el dueño, del paquete, ponga a Eliezer, el paquete, es algo, y le estoy, como que, dando a pensar, en otras opciones, ¿no? Sé que usted está hablando, ahora, en posibilidades, no está hablando, nada exacto, el paquete, es algo en Cuba, que ha estado, bajo, bajo la lupa, del gobierno, y lo ha dejado, porque realmente, no le ha molestado, cuando saca a Eliezer, y el movimiento, somos, más, en el paquete, entonces, empezará la persecución, impecable, ya hemos salido, y no solamente nosotros, mira, eso ya no, no es tan así, yo creo que no, no le podemos dar nosotros, al gobierno, no podemos nosotros, hacernos la idea, de que realmente, hoy por hoy, el gobierno, lo controla todo, porque ellos, han perdido, el control total, sobre algunas cosas, o sea, no el control total, ellos pueden influir, pero te voy a poner un ejemplo, en el paquete, ellos no pueden decidir, lo que va en el paquete, ni siquiera existe, el tal dueño del paquete, porque el paquete, cuando llega a mi casa, que yo pago los cuatro dólares, y llevo el disco duro, con mi casa, quien impide, que yo le ponga, lo que a mi me dé la gama, ajá, el que me lleva el paquete, no va a coger, y se va a poner a revisar, los tres mil gigas que hay, a ver si yo le puse algo, de hecho, ya el paquete, es como una gran Wikipedia, en video, donde cuando llega a casa, un fotógrafo, el fotógrafo, le mete su propaganda, de la foto, cuando llega a casa, de un carnicero, el carnicero, le mete lo suyo, y entonces, el paquete, se va construyendo, hay una matriz inicial, pero todo el que coge el disco duro, le va metiendo cosas al paquete, y entonces, la forma, en la que se conforma el paquete, da la posibilidad, de que usted le ponga, le quite lo que usted entienda, y el paquetero, muchas veces, ni sabe lo que está dentro del, del disco duro, ni tiene la posibilidad de revisarlo, y una última cosa, para decirte, a mi me ha llegado el disco duro, del paquete, que Rachel siempre lo cogía, y me decían, mira lo que está aquí, y estaban los videos que hice, la semana pasada, estaban en el paquete, quien lo puso, no sé, pero a mi me llegaban de rebote, y yo no los había puesto, entonces, yo creo que, bueno, el paquete no es la única vía, pero es una, es una de las vías, ni hay un solo paquete, hay un montón de paquetes, y, y bueno, y una última idea, para darle chance a los demás también, que hoy vienen, es, que creo que cuando, cuando logremos, que hacerle ver a nuestros hermanos, que están allá, y los que están aquí, pero muchos los allá, porque bueno, no lo tienen, que, que existen los derechos de ellos, que existen derechos, de forma pacífica, que no es coger un palo, y gritarle a la policía, no es fajarse, que existen derechos, que tenemos, y que podemos luchar por ellos, y que cuando veamos, a, a una dama de blanco, que le estén dando golpe, no solo grabar, poder gritarle abusador, poder, poder expresarse, porque es un derecho, creo que en cuanto, nosotros los cubanos, de, que están, los cubanos que están en la isla, sepan que hay derechos, y que pueden luchar, por sus derechos, y hacer valer sus derechos, con dignidad, y con respeto, vamos a empezar a unirnos, la unión, es importante, pero hay muchas cosas, que, que tenemos, que, que cada cual, saber que existe, que es un instrumento, de preguntar, por qué, y por qué, y por qué, y en qué parte, dicen eso, yo recuerdo, una vez, que, que la policía, me llevó injustamente, de preso, mi mamá es abogada, en Cuba, y, y mi mamá, llevó la jefatura de policía, era injusto, aquello que estaban haciendo conmigo, era bien, bien injusto, mi mamá, como una, como una mujer brillante, que es, eh, llevó el código penal, en la mano, y le dijo al policía, primera vez, que me veo, en la situación, de querer defender a un hijo mío, pero estoy tan nerviosa, que no encuentro, en este código penal, la razón, por lo que tú, lo tienes detenido aquí, tú podrías ojearme, y decirme, cuál es la razón, búscala, búscala, el policía, no pudo buscarlo, no tenía, donde buscarlo, porque era algo, arbitrario, que estaban haciendo conmigo, y así, con esa, con esa inteligencia, que bueno, que caracteriza a mi mamá, y con esa cosa, de que nosotros tenemos los cubanos, y que tenemos que saber, que no nos pueden pisotear, cada vez que nos dé la, que le dé la gana, vamos a ganar mucho en unión, un millón de gracias hermano, aquí en Tenecí, tiene su casa, para lo que sea, en lo que podamos ayudarlo, aquí estamos aquí, gracias hermano, dale hermano, bueno, dice aquí, Marco Aurelio Pérez Bernia, llámame hermanito, para quitarte la careta, no sé si será conmigo, vamos a llamarlo, ahí estamos llamando, a Marco, Marco Aurelio, de cada tres o cuatro intervenciones, bueno, que bueno, poder hablar con alguien, que piense distinto, y así, conversamos, a ver, Marco Aurelio, ahí te estoy llamando, Marco Aurelio, ahí te estoy llamando, ahí tenemos a Marco Aurelio, oye, pero es verdad que se parece, al actor este de, de, la película esta de Marco Aurelio, no era como un, este que peleaba en la arena, en el, allá en los coliseos romanos, y eso, es verdad que se parece a Marco Aurelio, bueno, Marco Aurelio, ¿cómo estás? A ver, cuéntame tu opinión, ¿cómo está la cosa, amigo? Te oigo bajitico, ¿cómo estás? ¿de qué quieres hablar? No, yo no quiero hablar, yo te estoy llamando, porque tú quieres hablar, ya yo estoy hablando, de dos horas, yo comparto tus ideas, pero no de la forma, que las hice. Ah, bueno, pues, si tú me enseñas una mejor forma, créeme que yo, a todos mis profesores, les tengo un gran agradecimiento, dime, cuál es la forma que tú compartes, y a lo mejor ahí aprendemos a hablar mejor. Sí, a ver, yo tengo muchas dudas, porque, vaya, tú vas a pensar que es mentira, la mujer mía y mis hijos, me han dicho a veces que si yo estoy loco, pues me pongo a hablar solo, cada vez que te veo, y entonces, yo tengo una duda. A ver, tira para acá, hermano. Ahora mismo fue que cuando me conecté, y no supe. En primera, lo que se riega en el paquete, es porque la seguridad del Estado en Cuba, quiere que se riega. Entonces, lo que yo puse en el paquete, me mandó la seguridad del Estado. No, no, la seguridad del Estado dejó que se regara en Cuba. No, yo te, pero. Yo fui paquetero en Cuba. Ok, tú fuiste paquetero, pero yo soy consumidor del paquete. Carlos Otero no se ve en el paquete en Cuba. ¿El qué? Carlos Otero. Sí. No se ve en el paquete en Cuba. No, Carlos Otero, TN3, si había una carpeta completa que se llamaba TN3. No, no, yo era antes. O de gente, por ejemplo, Willy Chirino no se ve en el paquete en Cuba, porque el paquetero que repacta, Willy Chirino, sí se ve perfectamente. Está desconectado. No, no se ve nada, nada. Por ejemplo, yo te hablé del paquete del Canal del Cerro. Mira, yo fui consumidor en Puerto Padre, y en el Canal del Cerro. El paquete de Puerto Padre, de allá en las Tunas, era distinto. Tenía menos cosas. El paquete del Canal del Cerro, pero no solamente el paquete. En el Canal del Cerro te ponen antena por 10 dólares al mes, y ves a TN3, ves a Carlos Otero, ves a lo que tú quieras. Eso es ilegal. Pero el paquete, ¿y quién legalizó el paquete? Si el paquete es ilegal, es de toda la vida. El Estado no lo ha legalizado, porque el Estado sabe quién reparte paquete, de quién no reparte. ¿Quién lo hace? No estás captando que la idea que te estoy diciendo, es que, a pesar de que no le gusta al Estado, que crearon la mochila para competir con él, que han acosado a los que lo organizan. Que los que lo organizan, han intentado regularlo. Pero cuando yo le pongo un disco duro al día, a 30 personas en la mano, para que ellos copien 200 gigas o 500 gigas, yo tampoco tengo el control sobre lo que ellos le ponen. Entonces, mucha gente en mi barrio, veía los videos que hacíamos de Somos Más, las conferencias, las convenciones, lo de estos que hacíamos, porque los veían en el paquete, porque los ponía yo. Porque yo me encargaba de ser el primero, el martes, cuando salía el paquete, le decía, Albi, tráeme el paquete. Rachel le ponía la carpetita, y le poníamos ahí otra cosa. Videos para niños, no sé qué. Y después, cuando estábamos en la escuela del pan, yo veía a una viejita, mirándome así, y le decía a la sobrina, es ese, es ese. Y la sobrina, ese qué, ese es el del video, ese qué sé yo. Yo me daba cuenta de que eso camina, es lo que estoy diciendo. No quiero caer en una contradicción filosófica del paquete. No, 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 lo que me quiero referir es, por ejemplo, porque yo llevo un día, que no hacen preguntas concretas. Es como, por ejemplo, a ti la viejita te decía, mira el que salió por el paquete. Si fuera, si hubiera sido yo, el que hubiera sido por el paquete, y hablando esas cosas, a mí la viejita no me iba a decir nada. porque iba a estar preso. ¿Por qué? No sé. Yo no sé cuál es el misterio, y cuál es la cosa. No entiendo, no entiendo. Por ejemplo, yo saco el paquete hablando lo mismo que sales hablando tú, y estuviera preso el otro día. ¿Pero por qué sin el paquete sale Antonio Rodiles, sale Giovanni Sánchez, sale... Pregúntate, ¿por qué esa gente no está en preso? No sé por qué. Pero es que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, que el gobierno cambió la táctica. Yo, yo tengo socios en Cuba, que solamente por vender ropa, le han retirado el pasaporte cubano. No, yo sin vender ropa, estuve cuatro meses esperando juicio, y me recogizaron todo en la casa, sin vender ropa. No, a ellos le han quitado el pasaporte, yo conozco gente aquí. Yo sé, pero bueno, no entiendo el punto, el punto cuál es. Dos o tres palabras de más, y no le dan visa para ir a Cuba. Pero entonces, según tu teoría, entonces, según tu teoría, el secto, Rosa María, todo el mundo entonces, ¿te parece sospechoso? No, es que todo el mundo no. ¿Quién? Porque Rosa María sale en el paquete también. No, sí, pero es que es ese, que por la historia de Cuba, todos son sospechosos. ¿Pero y qué hacemos entonces? ¿No confiamos en nadie? Que el más malo, de contrarrevolucionario en Cuba, al final de la jornada, es de la seguridad del Estado. Bueno, yo no sé lo que es un contrarrevolucionario. Eso es un lenguaje que usa la seguridad del Estado. Yo sé lo que es un ciudadano, un opositor. Yo, por ejemplo, mira, yo tenía la dudita esta, yo quisiera que usted me explicara a mí. A ver, cuéntame. ¿Cómo, por ejemplo? Te lo digo porque yo en Cuba... No, por lo que me lo diga, dime la pregunta. Yo en Cuba fui trabajador social. Ah, muy bien. No me reuní, a la élite de Ricardo Larcón. No me reuní. Ok. Con primer secretario del partido, primer secretario del gobierno. Ok. Eran 20 gente, dos con nombres habidos que se iban a parar y que iban a decir. Ok. Yo no entiendo todavía como, por ejemplo, con Ricardo Larcón, siete guardaespas de la ciudad del Estado, con 20 estudiantes que iban a hablar. ¿Cómo es que tú te paras? Te dejan hablar esa cantidad de cosas. Pero lo más bonito no es que te dejan hablar, es que atrás de ti hay un tipo firmándolo. Y que a los dos días se riega a nivel nacional. No entiendo. Te lo voy a explicar en dos patas. Primero, no habían 20 estudiantes para hablar. Estábamos allí en un teatro lleno con casi, no sé, dos mil estudiantes, o mil, o no sé cuántos habían. Bueno, en el video que yo vi, era un teatro de dos mil estudiantes. Bueno, yo no sé cuántos habían, pero era un teatro lleno de personas. Ahora, había... Teatro, teatro no era. Los teatros en Cuba son por escalones. Es el teatro de la universidad, que se llama el teatro chino. Pero era liso todo. No era por escalones. Pero escúchame, que estuve en la reunión ellos. Si tú quieres, yo te explico cómo fue la reunión, y no me explicas tú a mí, que no estuviste en la reunión. Está bien, quiero que tú me explicas a mí cómo se filtró ese video, porque por ejemplo... Bueno, si tú no me dejas explicarte, lo que va a pasar es que te vas a quedar con la duda, y vas a seguir ahí con la duda, hablando solo, y tu mujer y tu ella pensando que están locos, y yo hoy te quiero dar un tratamiento psicológico. Para mí es un tratamiento especial, para ver si yo cambio de opinión. Muy bien, acuérdate que para mí, un solo cubano vale la pena para que yo dedique las horas que sean. Mira, cubano, hermano, amigo, el teatro donde se hizo esa reunión es el teatro llamado Docente Chino. Es un teatro, por así decirlo, porque se llama, no es que sea un teatro de Rosita Forné, con el acústico, es un espacio con muchas sillas, y adelante, un lugar donde se ponen los que están adelante. Bien, es un teatro de reuniones, no de actos de teatro. Bien. Ok. Entonces, allí se hace esta reunión en presencia de unos cuantos grupos estudiantes que seleccionaron ahí para ir para allá. Bien. No, seleccionaron no. Seleccionados por buenas... Bueno, mi grupo fue completo, dijeron que en mi facultad tenían 5 grupos y fuimos completos. Seleccionaron por otra cosa. Ya estábamos seleccionados para estar en esa universidad. Tú no estabas en una escuela que es un proyecto de la revolución. Tú no estabas en una escuela que es un invento chino de que yo fui buen estudiante. es un proyecto de la revolución. Muchachos, a ver, déjame ver cómo es tu nombre de nuevo. Marcos, mira, ya estoy diciendo que yo estoy, ya todos los que estábamos en la universidad, estábamos seleccionados. Tú eras alguien en la escuela. Escúchame. Vamos a empezar. Escúchame, ya todos los que estábamos... Ah, caramba. Ya todos los que estábamos seleccionados para estar en la universidad, ya fuimos seleccionados. Y no era solamente por la actitud comprometida con la revolución, que también era, sino hicimos un test mental de 50 y pico de páginas. Teníamos que tener más de 98 en física, matemática y no sé qué. Había que tener un promedio más alto que no sé qué cosa. Porque bueno, para ser programador, para ser informático, aparte tienes que tener algunas condiciones docentes. Entonces, ya estábamos seleccionados para estar ahí. Para estar en esa reunión no nos filtraron los grupos, sino que dijeron de cada facultad dos grupos. Porque ya estás en una universidad donde fuiste seleccionado. Bien, ahí estamos. Nadie seleccionó realmente quién iba a hablar. Allí dijeron, a ver, ¿quién quiere hablar? Y yo hablé. Ahora, y hablaron una bola de gente. Ahora, tú dices, bueno, había un tipo filmando. No, no había un tipo filmando. Estaba la televisión universitaria, no con una cámara, con 20 cámaras filmando. Porque hay un canal que se llama UCI TV. Y ahí se... Pero esto... Ahora, esto se fue bueno. ¿Cómo salió el video? Para que tú veas que es que la teoría de la conspiración y Osama Bin Laden no está muerto y los Illuminati que dirigen el mundo? Bien. Mira, ese video lo grabó la UCI TV. Y la UCI TV es la televisión universitaria que transmite por el Canal 14, que es para toda la comunidad universitaria. ¿Para qué? Para el que no estaba en el teatro lo pudiera ver desde el apartamento de su casa, porque después hacían preguntas en el grupo. ¿Qué dijo Alarcón? ¿Cómo es el sistema electoral? Y tú tenías que saberlo. Entonces, ¿qué hicieron las personas? Que ese video que estaba puesto en el canal de UCI TV que duró puesto ahí como 24 horas porque después lo quitaron, las personas, como mismo tú descargas los videos de YouTube, lo descargaron para su computadora. Eso fue un viernes. Y el sábado había pase y las personas sacaron el video de la escuela, sobre todo en La Habana, y se lo llevaron para su casa en una memoria para que lo viera su familia, para que lo viera el otro, qué sé yo. Entonces, eso llegó a la BBC. Un estudiante de la UCI que después nos dijeron que habían sabido quién era o lo habían sancionado pero nunca supimos quién era, se lo vende o se lo regala o no sé, se lo hace ver a un periodista de la BBC que es quien lo saca para el mundo. ¿Ok? Ahora, yo realmente te digo sucedió todo de una manera muy espontánea como también hemos estado, la UCI siempre estaba cuando estaba Chávez, cuando iba el presidente chino, la primera línea siempre frente a las principales visitas que recibió el país y lo sigue estando. Estaba la Universidad de Ciencias Informáticas. Ahí, si a una persona se le ocurría hacer lo que hizo Llorente, salir corriendo con una bandera o hacer lo otro o no sé qué, lo puede hacer porque está ahí delante. Ah, que no se han atrevido mucha gente. Bueno, eso es otra cosa, pero la posibilidad está ahí. Pero aparte, eso no es tan nuevo en la historia de Cuba. En la Universidad de Oriente cogieron a Fidel en la Facultad de Ciencias Periodísticas en el año 88 y lo pusieron a parir. Y en la Universidad de La Habana cogieron a Guillermo García Fría o no sé si fue en La Habana o la de Camagüey con el tema de la leche que le echaba a los puercos en pleno periodo especial y lo pusieron a parir. Y a Lazo lo han puesto a parir en una pila de lugares. Y en el ISAR también cogieron al partido y lo pusieron a parir. Y en la Universidad de Oriente le tiraron una pila de piedra al rectorado e hicieron tremenda huelga y tuvieron que reconstruir toda la beca. Entonces, no es tan excepcional que en Cuba los estudiantes hayan enfrentado determinada situación con los dirigentes. Aunque no siempre ha habido esa oportunidad. Y después de la UCI creo que hay menos. Pero, ver detrás de todo lo que sucede en Cuba que está ahí la seguridad del Estado detrás es también como nosotros mismos mentalmente darle más poder a ellos del que ya tienen que es bastante. O sea, es el mismo temor que puede tener un fanático cristiano de la Biblia de todo. Eso fue Dios, eso fue Dios, eso fue Dios, eso fue Dios. Oye, hay algo que es la capacidad humana de un hombre, de una mujer, de un joven, de también tener una iniciativa. La capacidad humana que está en Cuba que no tiene que ver con nada sabe que si dice una palabra la que usted está diciendo se mete en 10 años. Yo no sé por qué será. Mira, en mi barrio dicen palabras que no están a criticar, no están sancionados así. Bueno, no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto. Te lo digo yo. Deberías ir a la calle y le dice a las personas que no tienen que ver con nada. Habla de algo y no hablan, no porque no quieran, sino porque saben que lo van a perjudicar. ¿Por qué te vas a perjudicar? Porque, por ejemplo, no te van a meter preso por eso, pero en Cuba todo el mundo inventa. Bueno, pero entonces, pero entonces, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es el punto? ¿Qué debemos hacer los cubanos? Ya decir, bueno, esto es así y se acabó y ya y no se puede hacer nada, no vamos a confiar en nadie. La palabra que yo tengo es mi fea, pero no quiero entrar en ese detalle. Lo que quiero entrar es, por ejemplo, que en el discurso que tú hiciste en la UCI, una de las cosas que dijiste fue, más o menos, porque eso hace ya unos cuantos años, que si tú eras sembrador de ajo y tenías mucho dinero para ir a un hotel, ¿por qué no tenías el derecho a ir al hotel? Bueno, ahora, te dieron el dinero. ¿Por qué entonces ahora estás criticando que es que vale muy caro? Yo no dije que tenía mucho dinero, mi familia nunca se sembraba abajo. Tú estabas poniendo un ejemplo en tercera persona como que un agente que tenía dinero, ¿por qué no podía ir a un hotel en Cuba? Ahora pueden, pero ahora ustedes critican porque vale caro. Ah, pero ahora no estoy, ah, yo pensé que tú eras, fíjate, yo pensé que tú me tirabas un poco a mí eso porque estabas mucho más a la derecha que yo, pero ahora estoy cayendo, es para el otro lado. Ah, espérate, espérate, espérate. Oye, estoy para el otro lado, ahí debe estar el problema. Oh, ya que yo estaba medio suplicado contigo. Bien. O de muchas cosas que pasan en Cuba, pero no de las formas. Qué bueno que haces esa pregunta. Bueno, vamos a ir por pasos. Tú hablas del tema del hotel, que ahora digo que... No, yo no hablo del tema del hotel. Me acabas de hacer una pregunta concreta sobre el hotel. No, yo dije en aquel momento que por qué los cubanos, el que tuviera el dinero, por ejemplo, un tipo que siempre hace, ok, no puede ir al hotel, ahora pueden ir y ahora digo, fíjate, ya subimos un escalón. Bien, ahora vamos a subir el otro. Ahora me cuestiono, no solamente lo del hotel, me cuestiono una libre carne puerco para una jubilada, me cuestiono un pasaje de una provincia a otra, me cuestiono tantas cosas en la vida, los juguetes para los niños que son ofensivos los precios, ciento y pico dólares por un carrito. Y yo creo que todo eso está muy caro. ¿Tú no lo crees? Yo creo que está caro, pero tienes que entender que todo es subsidiado. ¿Que todo es qué? Subsidiado. No, es falso. Todo está inflado. Bueno, mira, por ejemplo, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes más economía que Triana? Porque Triana, que es el Centro Nacional de Estudios Económicos, le dijo al Minín, ahí en su cara, que los productos en Cuba estaban inflados el 280 por ciento. No, y aunque lo inflen en un mil por ciento, no hacen nada. Porque, por ejemplo, un ejemplo que te pongo, ellos compran la cerveza presidente a un kilo, dólar. Sí. Un kilo dólar. Yo creo que tú me respondas eso porque tú, supuestamente, a lo mejor puedes llegar a ser algún día presidente de Cuba. Dale, dime. Como tú, ese problema. Tú no compras un kilo dólar, tú compras doscientas cajas de cerveza presidente en cincuenta kilos dólar. La vendes en Cuba, cada una, en diez CUC. Tienes un ejemplo que te pongo, tres millones de CUC y nada más que gastaste tres dólares americanos. ¿A quién tú le compras los dólares americanos para ir de nuevo a comprar los tres dólares que te costaron la cerveza? ¿Tú sabes dónde lo tienes que coger? De un dinero que no tiene que ver nada con la cerveza. Que no camina. Lo tienes que coger del turismo, lo tienes que coger de las remesas, lo tienes que coger de las cosas en Cuba, por ejemplo. Pero eso es igual en México, es igual en Brasil y en todos lados. Los países tienen su moneda, los turistas llegan, cambian la divisa, el Estado se queda con esa divisa, usa la otra moneda para el comercio interno. Y en Cuba, y ahora tú, realmente en Cuba, ¿eso pasa así? Claro. ¿Qué pasa así? Por supuesto. Si en Cuba tienes que tener cuenta que hay más de no sé cuántos miles y miles y miles, quizás hasta un millón o dos millones de gente viajando, campando por el mercado negro, el dólar americano, ¿a Cuba no le llega? No, eso es falso. Mira, Cuba recibió el año pasado el récord de turismo y lleva rompiendo récord varios años. Bueno, pero una de las gentes que te dicen, ¿quién va a Cuba? Cambia el dólar americano. Tiene que cambiar los dólares americanos, sí. Bueno, mira quién lo cambia en Cadeca. Pero el tema de la improductividad y de la falta de divisas en Cuba es un tema de mala administración del gobierno. Si el gobierno, ¿por qué Cuba tiene falta de divisas y Costa Rica no? Si el gobierno le permitiera a los cubanos exportar al mundo su producción, como lo pueden hacer en cualquier país normal, en divisas, a Cuba le sobraron divisas para hacerlo, porque el Estado tiene el monopolio del control de las divisas y el monopolio en todos los países lo que provoca es escasez, lo que provoca es carencia como la que hay en Cuba. Si tú me dejas a mí ser informático en La Habana, poner mi empresa y exportar apps para celulares, yo le vendo eso a los alemanes en euros, se lo vendo a los americanos en dólares y pongo mi dinero en un banco cubano y el banco... ¿A quién se lo baja a él? Pero yo la pregunta que me hago es que todo está muy bonito, todo está bien. No, es que así funciona el mundo. No, pero es que el mundo, Cuba no es el mundo. No, yo sé que no, Cuba es muy raro. Porque gracias al bloqueo, gracias, yo no sé mucho de política, pero gracias al bloqueo, por ejemplo, eso que tú quieres exportar, ese hombre que te lo va a comprar a ti, te lo pueden comprando. No, es falso totalmente. Es falso totalmente. Yo le puedo... Imagínate si es falso, imagínate si es falso que La Habana Club que se produce en Cuba, en el monopolio estatal, vende millones de cajas de La Habana Club en Europa, en Latinoamérica, en todo el mundo, en China, y nadie... O sea, el bloqueo tiene una importancia, por supuesto que la tiene, yo estás hablando con una persona que está en contra del bloqueo, pero el bloqueo no se mete en el comercio de Cuba con otros países cuando no tiene un componente americano o no hay un banco americano en el medio. Pero Cuba exporta al resto del mundo café, tabaco, ronde, lo que sea, productos informáticos. La UCI lo hacía, exportaba al mundo $500 le pagaban a los ingenieros que lo hacían. Ah, se fue. Cero. Cero dólares le pagaban a los estudiantes ingenieros que lo hacían. El resultado, ahora cuando se gradúa la gente en la UCI, a los tres años no hay ni uno. De un grupo de 30 estudiantes quedan cuatro en Cuba. Todos los demás están en el resto del mundo. Entonces, si tú no entiendes cómo funciona la economía, tú no entiendes cómo funciona la libertad de comercio, tú no entiendes cómo funciona el control de divisas o como tú dices, no eres bueno en política, bueno, ya ahí yo no puedo hacer nada. Ahí yo no puedo hacer nada. Pero, imagínate tú, esa respuesta de que no, los hoteles son caros, todo es caro porque todo es subsidiado. ¿Quién le dijo al gobierno cubano que yo quiero que me subsidie? Yo lo que quiero es que no me suicide. O sea, no me cierres, no me limites, no hagas regulaciones que no me permitan crecer, no me agobies. no cuartes mi libertad y después no vas a tener que subsidiarme, al contrario, yo te voy a subsidiar a ti con los impuestos. Pero bueno, me alegro de haberlo llamado, conversado, le mando un abrazo bien fuerte de cubano a cubano y antes de los tres meses vamos a ser los miembros de Somos Más. Bien, el próximo cubano que quiera intervenir sobre los temas de hoy, Roberto Carlos Izquierdo dice, llámame que estoy en el teléfono. Pues no, no te sale la camarita, hermano mío. Yo pensaba que era que yo no le cuadraba porque él estaba a la extrema derecha, decía, bueno, que todos éramos de la seguridad del Estado, no sé. Por eso estuve medio desubicado al principio. No, pero buen muchacho, buen muchacho. Bien. A ver. Vamos a llamar a Abel. Vamos a llamar a Abel. Esto es lo bueno de esta directa. Nunca, nunca había existido un espacio como esto que nos está dando el internet para que los cubanos nos pongamos de acuerdo. Abel y me dice, llámame y dice que el invitado declinó la llamada. Pero, ¿cómo es eso? A ver. ¿Quién quiere que lo llame? Dice Johnny Pardas, la falta de autografía es un logro de la revolución. Vamos a llamar a Abel y que dice que lo rellame y después a Wilbert. Hola, hola. ¿Ya está? ¿Cómo estás, Feli? Muy bien. Feli Ese, no te preocupes, es que mi teléfono es un cacharro, yo no sé qué tiene. La última vez que participé con una directa fue con el Chucho y se me trabó a la mitad. Ahora me salió yo te veo muy bien. Sí, sí, no, no sé. No sé si es el teléfono, es el sistema que tiene instalado, la actualización, no sé. De vez en cuando se traba esto. O sea, me salió cuando le fui a dar parece que me metí el dedo en donde no era. Nada, a ver, rapidito, porque he cogido la directa por pedacitos. Yo creo, tal vez lo más importante para, tal vez lo más importante ahora para decir es que yo creo que hace falta como que, como que las personas deben instruirse, o sea, es lo que yo le digo a mis amigos en Cuba. La primera defensa que uno tiene contra un sistema totalitario, la rebeldía más grande que uno puede tener es estudiar y es instruirse, es buscar aquello que ellos no quieren que tú sepas. Por ejemplo, y no solo en Cuba, está claro que en Cuba es difícil llevar las cosas a la gente. Mira, con el muchacho que acabas de hablar, la única cosa en la que yo coincido con él, que yo sí le creo que es verdad, porque es que es muy difícil hacer dedicar información a los cubanos. Y créeme, puede que en el canal del cerro te lleguen y sacan tus videos en el paquete, pero en la mayoría de los lugares no es así. Desafortunadamente no es así. Yo he pasado y los he visto, de hecho, el que pasa por por casa de mi familia tiene un escrito inclusive, reglas de uso, por favor, no añadirle nada de lo que yo haya nada más de lo que yo haya puesto en el paquete. O sea, yo puedo hacer la trampa un día y ponerle cosas, pero cuando se den cuenta que soy yo, cuando se den cuenta que soy yo, el muchacho me va a decir, mira, ya no te lo llevo más como me estás haciendo esto. O sea, que en Cuba es difícil de hacerle las cosas a la gente, pero más que en Cuba. Vámonos al caso fácil. La gente que está en el exilio, la gente que está fuera de Cuba, no tiene que ser exiliado, que están viajando, que esa gente tiene posibilidades para estudiar, para entrar, y cuando le digo estudiar no es coger un libro, es entrar a YouTube, ver las cosas cómo funcionan en los lugares, ver videos sobre economía, sobre política, de un tema y del otro, documentales, históricos, entender cosas que tú no puedes saber en Cuba. Y desafortunadamente he visto que muchas personas y aquí mismo comentan, y hay muchas personas que simplemente no se preparan. O sea, yo creo que el cubano, es más fácil, pero no sé cómo explicarlo, pero las personas que están fuera de Cuba, es más fácil, es más fácil llegar a ellos. O sea, si los que están fuera de Cuba no entienden la situación que pasa, no entienden cómo vamos a solucionarlo, qué vamos a esperar para el que esté en Cuba que no le llegue a nada. Por ejemplo, me recordó ahora porque hablaste, hablaron, en lo último hablaron de Triana. Hace como una semana, otra dieta que hiciste, yo la voy por pedacitos. Decidas que, bueno, que cuando se arregle o cuando logremos cambiar el sistema, no significa que vamos a quitar a todo el mundo. O sea, el que lo está haciendo bien, se puede quedar, yo estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, Muchacho ponía como ejemplo de alguien que lo está haciendo bien al economista Triana. Bueno, si esa persona lo está haciendo bien, yo me quedo en shock. Una persona que no entiende nada sobre las leyes del mercado, que se va con el keynesianismo, que en Cuba hoy por hoy no hay derechos a propiedad y cuando le preguntan le dicen, bueno, las cosas son así y hasta ahora la gente viene. O sea, yo creo que debemos como que aprender lo más que podamos. Y sobre todo la gente que está, tratar de llegar primero a las que son más fáciles de llegar. O sea, cuando estaba hablando de un muchacho también, uno ve que acá muchas personas también estaban poniendo unas palabrotas ahí horribles, no sé. No sé, yo de verdad ni sé bien de qué va el tema a la derecha de hoy. Bueno, de todas maneras te agradezco mucho tu punto, que lo entiendo perfectamente y son retos que tenemos que franquear. La historia está en que las personas, hay dos grupos de personas, los que ven los obstáculos y piensan en cómo sortear esos obstáculos y los que ven los obstáculos y lo único que saben es esgrimirlos como justificación. Entonces, justificación precisamente para nunca hacer nada, no participar de nada, no confiar en nadie, no intentar nada. Entonces, yo estoy tratando de ser del primer grupo de personas. Yo sé que es difícil poner tal cosa, pero vamos a ver cómo lo ponemos o vamos a buscar otra vía. Yo sé que a la gente le falta cultura pero bueno, vamos a unirnos los que, como tú decías, los que podemos unirnos primero y vamos a tratar de influir, aunque sea por los derechos de los que están afuera, que también están en duda. El pasaporte, el tratamiento en la aduana, el vínculo con la familia, la residencia, aquí hay 20 cosas por qué luchar, hasta por los de afuera. Esto no es un acto de bondad de los de afuera por los de adentro, ¿no? Aquí estamos. Esto es complicado para todo el mundo. Entonces, es un problema de actitud. A mí lo que no me gusta es que las personas inyecten constantemente pesimismo. Ahora, otra cosa es el realismo, ¿no? Decir, ok, vamos a estudiar el panorama a ver cuál es la complejidad real de este proyecto que vamos a enfrentar, pero con la convicción de que vamos a enfrentar esa complejidad. Esa es la diferencia, la actitud que a mí me gusta ver en la gente triunfadora, porque cuando tú llegas aquí también a un país libre y te proponen una empresa de otro tipo que no sea política, te vas a encontrar un millón de obstáculos, te vas a encontrar problemas burocráticos, culturales, económicos, y si tú no lo sorteas y te pasas a lo mejor 10 o 15 años intentándolo, no vas a tener éxito, vas a ser toda la vida ahí el que limpia en tal lugar o el que hace tal o más cual cosa. La superación, como tú decías, para mí es un tema clave y fundamental. A mí me cuesta trabajo conversar con una persona que me dice determinadas cosas que yo por respeto sigo adelante con la conversación, pero ya me doy cuenta de inmediato que la persona está realmente perdida en un campo de lechuga, como se dice allá. Pero yo creo que todos los cubanos merecen, o sea, nadie los ha escuchado, no los escucha ni el gobierno, ni los escucha la oposición, ni los escucha nadie, y yo creo que psicopedagógicamente es bueno hacer un ejercicio de que la gente hable y a lo mejor también aprende, evoluciona. Me ha pasado con mucho, que me han puesto a parir y después al mes pues somos amigos y para mí eso es importante. Sí, sí, mira, ¿para qué deciste? Lo primero que decía era eso, que es bueno que la gente se intente como que instruirse, como buscar lo que por lo menos me ha pasado a mí, o sea, para mí no hay nada más deseado que lo prohibido, o sea, aquel conocimiento tabú que tú no puedes ver, bueno, ¿por qué es que no quieren que yo lo vea? O sea, desafortunadamente hoy por hoy en Cuba no todo el mundo es así, o sea, porque he tenido la posibilidad de conversar con personas que están en Cuba y realmente les pregunto sobre Rosa María, sobre cosas, ¿quién es eso? ¿qué es esto? ¿pero qué estás haciendo? No, yo nada más uso internet acá para esta juguería, bueno. Oye, ¿por qué tú no me admiras cuando conversamos, chicos, para mirarte a los ojitos así, tan rico que en hablar ahí, la gente se está quejando, mira qué bonito el muchacho y no mira para acá. Es que me pongo nervioso, estoy mirando y empiezo a ver los comentarios, o sea, tengo la cosa, estoy mirando para la pantalla. Me pongo nervioso, es lo mismo cuando hablo con el chucho, porque si me pongo a mirar la cámara me pongo nervioso. Entonces, ¿qué otra cosa? O sea, a ver, en Cuba se pueden hacer mil cosas, o sea, lo más, ¿cómo decir? Lo más, lo más fastidiado que tenemos ahora es el daño que han hecho en la mente de los cubanos en tanto tiempo, pero se pueden hacer mil cosas, o sea, cambia el sistema y se pueden hacer un millón de cosas, no sé, mira, ya que no tengo idea de qué hablar contigo, ya que tú eres informático, vamos a hablar un poco de informática. Por ejemplo, si mañana se cambia el sistema en Cuba y vienen las telefónicas para Cuba, eso es muy bueno para el cubano que apiere, por el sentido siguiente, porque puede llegar el TNT, o Verizon, o la que quiera que haya por acá, puede llegar a Cuba y puede tirar un cable de La Habana a Miami o de La Habana donde quiera, pero le va a ser dificilísimo meterse y llevarle el internet a la mar a todo el mundo, por ejemplo. Pero ahí es donde puede, por ejemplo, llevar el internet a casa del Giesel y el Giesel que ya tiene montada su red esta que hay hoy por hoy y las usan para jueguitos y para esta juguería, puede hacer un contrato con la empresa y él como que participar en la cadena. O sea, hay millones de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el otro día. Para tratar de, tú sabes, porque hoy estamos discutiendo un tema y el tema está hablando de que estoy perdido. Sí, bueno, entonces, y aparte, porque solo más o menos darle cinco minutos, pero ya vamos como por trece. Está bien, está bien, dale, dale. En la próxima directa conéctate desde el principio y bueno, cuando veas el tema ahí, pues, ahí le metemos, porque bueno, por hablar podemos hablar de un millón de cosas y vamos a hacer alguna de informática y telecomunicaciones para que te dé gusto. No, no, es decir, dije esta cosa porque salió de otra informática, no sé, porque no sabía de qué venía el tema hoy. O sea, podemos hablar de otra mila de cosas. Ok, dale, cuídate. hermano. Gracias, people. Dale. Bueno, vamos a llamar a Enrique Rivero, no tiene habilitada la camarita. A ver, Wilber Ramírez dice, llámame. Vamos a llamar a Wilber Ramírez. Buenas noches, Elías. Buenas noches, hermano. Mi saludo y mi respeto para usted, que a pesar de que posiblemente pudiera ser mi hijo, yo tengo unos cuantos años más que tú, siempre he respetado tu forma de dirigirte y comparto pudiera ser el 80% de la forma tuya de pensar. Me animé hoy a intervenir, a intervenir, Y conversar con la gente que está en la direta porque veo y creo que es triste cómo hay veces que algunos cubanos que están en el exilio, fuera de Cuba, que tienen la posibilidad de estar aquí, de luchar por los que están allí, de los que tienen hambre, de los que están pasando necesidades, que no pudieron escapar como nosotros escapamos allí. ¿Cómo tratan de desacreditar a los que pueden o a los que están levantando la voz, a los que están haciendo algo por, por, por no sé, porque el mundo sepa qué es realmente lo que está enfrentando nuestro pueblo. Hay muchas personas que no lo hacen con intenciones o porque se han dejado. El de adelante me tenía un poco estresado porque yo también, igual que tú, pensé que era un ultra derechista, es un ultra izquierdista el que estaba hablando, el señor que estaba anterior, no recuerdo su nombre. Y esas son las personas que, que, que están enfermas, tienen su, sus enfermedades, que todo es la seguridad. Hace poco nos mataron a un venezolano que levantó en armas, se levantó en armas contra el gobierno y así mismo lo desacreditó el gobierno diciendo de que eran parte de, que era parte del gobierno de, de, de Nicolás Maduro y lo asesinaron, lo asesinaron ante las cámaras. Y entonces, estas son las cosas, caballeros, todo el que esté en la directa, es que esté levantando la voz por Cuba. Únase, no tratemos de, de desacreditar que al contrario de todo, necesitamos voces, necesitamos gente que tenga esta posibilidad de estar y andar juntos, de unirnos, y unir pueblo, y unir gente, para nosotros poder tener alguna voz que el mundo evite cuantos atropellos. Yo he sido víctima de muchos atropellos. Mi historia es independiente, mi historia no es ni la de Radio Martín, ni la de la gente de dinero del 80, mi historia no es. Mi historia en Cuba por pedazos. Con la salud tengo mi historia, con el periodismo no creo en el periodismo, tengo mi historia. Yo tengo mi historia, yo no soy un, no me sumé nunca a ningún partido en Cuba. No pertenezco a ningún partido, no pertenezco a ninguna organización religiosa, no pertenezco absolutamente nada. Concuerdo muchas de tus cosas. Al principio escuché al señor hablando de que no entendía esto, no entendía eso. Él no vio ni el video, porque cuando a ti te presentan, te presentan como jefe de grupo de la sesión de monitoreo del internet. Agosh, no vio ni el video. Son personas que están afuera opinando sin tener el más mínimo conocimiento. Por eso te escribí y te decía no dejes que te sigan, no dejes seguir la corriente, porque hay muchas personas que están esperando de ti, una gente inteligente, ideas, formas, de no, de seguir la lucha que tenemos que tener nosotros. Y entonces tratan de desvirtuar los temas y entonces tratan de hacer lo que hace aquella gente que están ahí, incriminarte, de convertirte, cuando ellos piensan que tú eres una célula de gente que piensa, lo primero que hacen es convertirte en un delincuente. Yo fui víctima de eso. Delante de mí había un expediente así, de cosas que nunca había firmado y yo era el peor delincuente de mi barrio. Yo soy una gente que todo el que esté ahí me conoce, también tiene la opinión mía y ahí está. Me abrieron un expediente de este tamaño a golpe de mentira y así han hecho a través de todos los tiempos. ahí tratan de desvirtuar, digo, de desacreditar a todo aquel que ellos piensan que tiene un poquito de pensamiento, que tiene un poquito de ideas, que no les cree. Entonces, hermano, esa misma técnica la van a tratar de aplicar contigo. Hay mucho miedo a las personas. No hables, no digas, porque no te van a dejar entrar. Bueno, serán dueños del país, ellos serán dueños. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Qué me van a hacer? Yo voy a ir a Cuba, yo tengo mi familia ahí, yo tengo que ir. ¿Qué puede pasar? Lo que pueda pasar lo tengo que enfrentar, pero familia, hay que unirse. Si no nos unimos, si tenemos miedo de ponerle muertos, si tenemos miedo de hacer lo que está haciendo, si tenemos miedo de hacer lo que está haciendo, un ejemplo, Nicaragua en este momento, de hacer lo que hicieron los venezolanos, de ponerse muertos, al menos tenemos que tener el valor de poner nuestra voz ante el mundo, decir, es real, está sucediendo, no desacreditemos, a quien está levantando la mano por nosotros, a quien le está levantando la voz por nosotros. Fíjate, tú decías algo importante, tienes que ir a Cuba, allí tienes tu familia y todo eso, tú te imaginas, hay mucha gente que han mirado para atrás del aeropuerto y muchas de ellas no por arrestar en nada político, porque ellos simplemente le salen en el listado, tal o mal cual cosa, por no estar habilitado con no sé qué, por cualquier pretexto. La niña que no pudo ver al abuelo, esa niña no es ni opositora, ni, o sea, estamos viendo historias muy tristes en ese sentido. Ahora tú te imaginas que allí en el momento que te están diciendo que no, en vez de estar solo, contigo van 20 miembros de esos humanos y realmente se pone patas para arriba y el aeropuerto en ese momento, es mucho más difícil callarle la voz a 20, a 30, a 40. Sin embargo, el avión de cubanos que va para Cuba, cada cubano es una isla, no existe una conexión, no existe un poder, una organización, como si fuéramos mazones, en ese sentido, en que digamos, esto entramos todos o no entran ninguno y se pone aquí peludo y los españoles y los eslovacos y todo el mundo que está ahí aquí en el aeropuerto se va a enterar de lo que está pasando aquí en Cuba porque somos solidarios unos con otros. A mí me pasó una vez que íbamos a un avión a entrar a Cuba y un señor de los que iban en el avión era comunista de los que viven en Estados Unidos, era cuando la muerte los peores unos días después y ese señor de bastón, sombrero, y traje y corbata y el tipo iba vociferando en el avión que él era comunista y que él era fidel y qué sé yo y en una de esas otro de los que va en el avión le dijo mi hermano usted lo que es tremendo chivatón y se lo dijo el tipo se metió en la lengua debajo del labio y cuando estábamos en el aeropuerto el tipo efectivamente como chivatón alpin fue a la aduana y le dijo a la persona mira ese me dijo en el avión que yo era chivatón y qué sé yo y dos personas de la aduana fueron a acoger al otro señor no venga acá a los vecinos yo eso tiene que estar en cámara porque eso lo graban allí todo yo salté primero y le dije al tipo de la aduana cuál es el problema con ese señor dice el tipo de la aduana no porque dijeron que tenía una mala actitud que qué sé yo no 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 si él le dijo que era un chivatón porque el otro venía dando un discurso comunista en todo el avión y nadie nadie le decía nada como mismo él expresó su opinión le expresó el otro pero cuál es el problema con el que él va a tener aquí y se me sumaron detrás de mí como cuatro personas más que dijeron a ver y cuál es el problema qué fue lo que pasó y qué sé yo cuando la cuando la aduana vio que el avión completo ya se estaba alterando y aparte estaba aquello caldeado porque no acababan de salir las maletas porque estaba lloviendo y no sabíamos si se estaban mojando las maletas y todo eso bueno le dijeron al señor no no es un error continúe continúe y a lo mejor le salvamos al hombre la posibilidad de haber entrado o no haber entrado a Cuba porque pusimos el tapón antes que caiga la gotera el hombre no está solo y el hombre está hablando de lo que es ahí es donde tengo eso yo tengo mis experiencias sobre el sistema y en las dudas que tenía el señor que habló antes ahorita el izquierdista y ahí es donde está la cuestión déjame ver si yo logro regalarle esta experiencia que me dio un señor de más de 90 años en una ocasión estando esperando la guagua a la una de la mañana en 70 y 25 y el señor me dijo a mí algo que me que me hizo entender algo ¿no? y me dijo mío lo que sucede con este sistema es que esto es capitalismo de Estado entiende que el único que puede salir afuera comprar y venir y poner sus precios al precio que ellos quieran es el gobierno entonces si tú no permites si tú no permites el desarrollo del ser social ¿cómo es posible que tú pretendas desarrollar un país? ¿cómo tú puedes en qué cabeza le puede caber a alguien que sea posible que la gente con parche en sus pantalones con hambre en su estómago con necesidades de sus hijos sus hijos sin zapatos pueda crear un país próspero y que se desarrolle es imposible entonces ahí es donde las personas tienen que acabar de entender de que los pequeños negocios son los que levantan un país ¿qué ha sucedido en el 93? cuando soltaron las manos después que hicieron cuando soltaron las manos después que hicieron con las paladares ¿en qué convirtieron a los dueños de paladares? en delincuentes y se las quitaron y dijeron no para atrás con el señor laje ¿entiendes? y entonces después vino de nuevo la apertura de nuevo y vuelven y te sueltan y te jalan y te sueltan y te jalan ¿por qué? porque le tienen miedo al dinero porque le tienen miedo al desarrollo porque a la vez que las personas tengan saciado su hambre y sus necesidades pueden pensar y en eso han basado su estrategia históricamente han tratado de tener a este pueblo con hambre y sus necesidades para que las personas no tengan tiempo de pensar solamente eso hay muchas cosas me encantaría un día poder sentarme a conversar contigo porque tú y yo tenemos muchas cosas en muchas cosas tus pensamientos y los míos desde el comienzo de aquellas respuestas ridículas que el señor que estaba ahí tampoco lo escuchó de que chocarían los cubanos 11 millones cubanos en el aire es increíble como el primer un primer vicepresidente de una respuesta a un muchacho de 10 y pico de años es increíble eso me gustaría un día tener una conversación más detallada contigo no sé en vivo hay gente que me está saludando que los estoy saludando yo y hermano siga la lucha siga la lucha la perseverancia siempre he sabido que es la madre del triunfo si no perseveramos no triunfamos yo voy a estar aquí conectado contigo mirándote y siempre que pueda voy a estar conectado contigo y siente que tiene otro cubano más sumándose a tu lucha un saludo gracias y aquí estamos a los cubanos que están por ahí tratando de desacreditar a las personas que están luchando por ellos como aquel que allá en una marcha por allá por Cuba dice abajo los derechos humanos que da pena esas cosas da pena porque somos un pueblo teóricamente bueno teóricamente realmente yo estoy aquí en Miami y he visto oye nos vemos nos vemos entonces nos vemos el 9 ahí dale estamos nos vemos hermano ok vamos a llamar a Ale Jiménez Rivas que tiene un par de preguntas buenas noches Eliese ¿cómo estás Ale Jiménez? un saludo un abrazo muchas gracias igualmente oye yo sé que tengo cinco minutos primero déjame utilizar un minuto para felicitarte por todo lo que estás haciendo anteriormente te compararon con el apóstol y justo ahí me di cuenta que estás haciendo una labor muy parecida a la que él hizo estás en el extranjero estás recaudando fondos para tu movimiento y eso es muy importante también te quería decir que no te desanimes por las palabras de algunas personas que la labor ideológica es tan importante como la lucha armada yo me imagino yo me imagino una neocolonia en Cuba con la mente de Martí muy diferente a como fue la labor que tú estás haciendo es tan importante como la lucha armada sigue para adelante y no te desanimes por favor muchos dependemos de lo que estás haciendo gracias hermano ahora te parece bien si vamos a punto me parece excelente diga lo que usted entienda ok perfecto número uno me gustó mucho la la constitución que redactaron somos más y pero tengo una preguntita dale como como resolverían el problema de la de la vivienda oye por fin por fin uno habla del tema oye que los cubanos hablamos de todo menos de lo del tema así es porque mira la vivienda en Cuba es algo muy complicado ya que más del 90% de los cubanos por lo menos en La Habana que es donde yo me crié somos dueños o éramos dueños de casa como tú resolverías el problema de la vivienda las condiciones en las que estás lo pasarías al sector privado o el gobierno se haría cargo de eso una combinación primero la fuerza constructiva debe ser privada o sea debe haber en cada comunidad en cada barrio en cada pueblo y también la compañía que sea capaz de construir grandes proyectos todo eso tiene que dar empleo a decenas de miles de cubanos la construcción en nuestro país en la era democrática va a ser una de las principales fuentes de empleo de empleo de calidad que vamos a tener en Cuba porque tenemos un país en el piso donde hay que trazar nuevas carreteras terminar la autopista mantener la que tenemos entonces un país que va a tener un porciento enorme de su economía que va a seguir apostando al turismo porque desechar nuestra posición geográfica privilegiada sería una estupidez entonces el turismo tiene que tener condiciones para poder recorrer el país de una manera segura de una manera amigable de una vista hermosa y eso significa una inmensa infraestructura pero además para poder mantener los niveles de abastecimiento en todos los mercados en todas las provincias del país hay que tener una conexión del campo y la ciudad sumamente efectiva con carreteras afaltadas con medios de transporte con los puentes con todo lo que haga falta ahora esas compañías de construcción van a ser prioritariamente con inversor o sea inversión cubana nosotros en todas las ramas de la inversión antes de hacer una ley de inversión extranjera yo creo que hay que hacer una ley de inversión nacional que le dé al cubano el lugar primordial en la economía de Cuba en aquellos lugares donde no tengamos inversionistas cubanos ya sean residentes en Cuba o en el exterior o su descendiente en aquel lugar en aquellas esferas donde tenga más experiencia un determinado grupo de empresas de Alemania o de Canadá que por su especialidad técnica o por el volumen del monto de inversión que puedan desarrollar nosotros le demos participación en esa empresa excelente excelente pero basado en las normas internacionales de la OIT con respecto al salario de los trabajadores al respeto al salario de los trabajadores al tratamiento digno a los derechos el estado no va a estar de intermediario como un vampiro absorbiendo la ganancia de los trabajadores para luego supuestamente devolverse a algunos servicios de tan mala calidad entonces el sector constructivo como gran parte del sector productivo va a estar en manos privadas ahora donde entra el estado el estado entra allí donde la propiedad privada por alguna razón no llega en qué sentido por ejemplo una maestra jubilada a lo mejor no existe el interés de ningún empresario en regalarle la casa a la maestra ni la maestra tiene los recursos para poder hacerlo sin embargo le ha dedicado al país 30-40 años de su esfuerzo los mejores años de su vida a formar las nuevas generaciones de cubanos de ingenieros de trabajadores que van a poder insertarse porque son más jóvenes en el sector en el nuevo sector industrial ahí donde viene el estado y nosotros vamos a proveerle la ayuda del estado para que las empresas privadas donde están los ingenieros los arquitectos los el personal capacitado para arreglar las viviendas o demolerlas y construir nuevos edificios o sea la solución del problema de la maestra va a ser la suma de la intervención del estado en favor de ella con la construcción privada respondiendo por un proyecto en cuanto a calidad a materiales a durabilidad porque ¿qué es lo que está pasando hoy? que el gobierno en algunos casos o sea menos del 1% de los casos que lo necesitan le da los famosos subsidios esa economía subsidiada tan terrible ¿no? entonces le dice a la viejita aquí hay un dinero para que tú contrates a otro viejito en el barrio para que cuando haya cemento o cuando haya cabilla en el rastro la viejita vaya a hacer una cola desde las 2 de la mañana o desde el día antes y se faje con todas las demás viejitas y con todos los hombres fuertes que están allí para ver si alcanza unos saquitos de gravilla y entonces el subsidio a veces no da para pagar indivisa a los tipos que tienen el transporte para mover eso y entonces es un desastre la cadena aquella que termina siendo como resultado usando el cemento P250 en las fundiciones que llevan P350 utilizando la arena y la cocoa que no tienen el nivel de limpieza que requiere y que sucede con esto que al final el estado se gasta millones de dólares en hacer lo que algún poeta dijo en que le salgan verrugas a la ciudad o sea en construcciones magníficas convertirla en que le salgan verrugas por todos lados sin un proyecto arquitectónico sin una armonía con el medio sin una calidad correcta porque muchas veces esos materiales que la viejita compró con el cheque del subsidio luego los tiene que vender para comer luego tiene que venderlo para comprarle un par de zapatos a la nieta en vez de hacer los dos cuartos que se proyectaron termina siendo uno y mal hecho y el resto del dinero usándolo para poder estar viva para poder comprar los medicamentos para hacer eso entonces a mi juicio muchas de las viviendas que se están construyendo hoy yo diría el 90% de las viviendas ni siquiera cumplen los estándares de calidad para ser aprobadas como viviendas en casi ningún lugar del mundo además si aparte de eso le tiras toda la construcción hidrosanitaria todo el tema de alcantarilla todo el tema del drenaje de la fibra óptica que tenemos nosotros que tenerla clara desde ahora en cada proyecto arquitectónico tiene que estar ensamblado todos los sistemas para que nosotros podamos tener viviendas modernas y confortables que llegue rápido la banda ancha de todo entonces por eso quienes son capaces de trazar esos proyectos y cumplir con un acuerdo a mi juicio una compañía privada que el gobierno como contratista para esos proyectos que si van a ser subsidiados por el gobierno pero ahora si con el dinero de los impuestos de todos los privados que no tenemos que subsidiárselo ok entonces ahí si podemos sentarnos con la compañía y decirle pero porque ese techo se filtra pero porque esa pared no quedó bien porque estos jardines no están correctos porque ya no tenemos instalada la antena ni la fibra óptica en ese lugar porque lo tenemos aquí en contrato ok no es un viejito con un cubito al hombro ahí trepado que a veces no tiene ni el escalero entonces se cae y se parte la cadera y es doble gato entonces tenemos al viejito jodido y se acabó el albañil en el barrio y se acabó el plomero hay que crear fuerzas especializadas de construcción con los métodos más modernos sin por supuesto despreciar o pasar a un plano no competitivo a esa persona que es el solito que siempre se va a dedicar al mantenimiento a reparar una pared a hacer esto al otro y aparte eso en el capitalismo vale bastante dinero tú sabes que en Estados Unidos hay mucha gente que lo que se dedica es a la plomería y cuando tú le tiras al men gana como un médico te lo digo yo y además que hacen el granito y hacen los pisos y hacen todas las demás cosas y una pequeña compañía yo conozco compañías de 5, 7, 10 personas que te hacen un millón de dólares al año en contratos hasta con el gobierno de remodelar edificios remodelar apartamentos pintar todo eso entonces no sé si captas cuál es la idea de la solución del problema de la vivienda claro tener una fuerza la solución la solución ahí va a crear mucha solución en primer lugar el empleo eso es eso es vital esa cantidad de jóvenes que la gente dice oye los jóvenes no piensan en nada están sentados en el malecón oyendo al reggaetón haciendo otro claro en qué van a pensar si no existe la opción de ganar con el trabajo lo que cualquier persona en una clase media mundial gana con ese mismo trabajo y no digo mundial en Panamá en Costa Rica en Chile los lugares latinoamericanos que podemos nosotros equipararnos con ellos entonces cuando usted esa persona es capaz de ganar fíjate 300 o 500 dólares hoy no está ganando ninguno 300 o 500 dólares en una compañía de construcción batiendo mezclos y con esos 300 o 500 dólares es capaz de casarse con la mujer que le gusta es capaz de vivir aunque sea rentado en un cuartico y hacer el amor una sociedad que no haga el amor cómodamente no puede no puede vencer no puede desarrollarse porque de ahí nace también la inspiración las ideas el estado de bienestar cuando yo hago el amor al otro día por la mañana bueno pregúntale a Rachel ya me está regañando porque ella a veces dice que yo hablo mucho pero el otro día hago el café por la mañana y es mi tuti para aquí mi tuti para allá y que se yo como pareja ese día nos entendemos en todo entonces tenemos que lograr que los jóvenes cubanos los ancianos todo el mundo en Cuba haga el amor con 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 comodidad con confort con aire acondicionado se hace calor para tener una sociedad más feliz entonces el tema de la vivienda eso es algo que es absolutamente esencial pero tenemos que ver la experiencia de cómo lo arregló Cracovia Varsovia cómo lo arreglan los polacos los húngaros o sea eso está clarísimo hay una metodología para eso pero ¿sabes qué es lo que pasa? que el gobierno quiere seguir siendo el Robin Hood que quiere ser el rey y el Robin Hood al mismo tiempo es el dueño de los recursos y entonces el mismo gobierno le asigna los recursos a una viejita en el barrio y después hace un acto vaya le dimos ahí 60 mil pesos para que la viejita hiciera bueno y las otras 20 viejitas y los viejitos del barrio siguiente y esa misma viejita que a los 5 años ya también se le moja la casa y se le cayó porque los materiales no son entonces el problema integral a mi juicio pasa por eso que te comentaba no sé cómo lo ves tú sí, claro una fuerza especializada que responda entre unos códigos establecidos por el Estado me parece perfecto fíjate solamente con un edificio con un edificio bien construido cuántos problemas de vivienda se resuelven estamos claros que por lo menos en las ciudades para no seguir invadiendo los terrenos verdes ese espacio que está ocupado por ejemplo por la ciudad de La Habana en la parte de Centro Habana en la parte de La Habana Vieja si nosotros derretimos muchos de los edificios que están ahí que son lomas de piedra y cocoa que son tumbas tumbas colectivas lo que tenemos ahí si todo eso se está al piso que tú sabes que las compañías que tienen los recursos para hacerlo te barren un edificio eso en 3 días y le metemos un tremendo sótano para abajo hasta el cimiento y levantamos ahí un edificio de 20 de 30 pisos para arriba cuántos apartamentos cuántas familias se pueden beneficiar de una sola obra con elevadores modernos con una vista lindísima como la tiene La Habana ¿dónde está la parte moderna de La Habana? búscamela yo puedo ver en cualquier parte del mundo te dicen aquella es la parte vieja y esta es la parte moderna de la ciudad ¿dónde está la parte moderna de La Habana? entonces a mi juicio como ya se está cayendo otra parte porque ya no se puede recuperar mucho de los edificios son escombros ahí sostenidos hasta que va a ir a los tumbes yo creo que van a haber una gran cantidad de manzanas de parcelas que podemos proyectarlas nuevas a la diferencia yo creo en los cubanos yo creo en la inversión de los cubanos el gobierno no el gobierno en la única inversión que cree es en la extranjera pero la inversión extranjera no cree en el gobierno y ahí se rompe la cadena y los problemas continúan entiendo oye nos extendimos un poco en este pasamos al segundo no pero te voy a te voy a descontar el tiempo que yo he hablado así que dale ok perfecto bueno el segundo ya me lo respondiste y me gustaría pasar al tercero que no no pude ver en la en la constitución o en el boceto de la constitución como como se llevaría a cabo el enjuicio o tal vez como se llevaría a cabo el enjuicio de la policía de las de la far del minin de esos de esas personas que le han hecho tanto daño a los cubanos y que una nueva república una cuba libre va debería ser enjuiciados de alguna forma como se va a llevar eso a cabo bien primero déjame aclarar algo este es el programa político del movimiento somos más no es la constitución yo puse el ejemplo de que era como nuestra constitución la constitución del partido del movimiento la constitución cubana nosotros vamos a defender la idea que están aquí con nuestros constituyentes pero va a haber muchos constituyentes más y va a ser el resultado de un proceso democrático en cubano nosotros vamos a defender por nuestra parte un partido es una parte vamos a defender ahora hoy hablamos de los dos primeros puntos luego yo voy a ir hablando de otros puntos de la parte política los partidos políticos la constitución en fin ahora eso que tú me mencionas eso hay experiencia en el mundo de cómo esclarecer los distintos niveles de responsabilidad que tienen las distintas autoridades que han intervenido en todos los procesos de represión de violación de los derechos humanos y demás no siempre el policía que me pone a mí en la patrulla es el responsable de esa acción hay una orden hay un código militar que es la obediencia y le dicen tráeme para acá a este ciudadano él muchas veces el policía muchas veces no sabe ni quién soy yo ni por qué me está yendo a buscar pero hay un jefe superior que le está diciendo tráemelo para acá y él me detiene ¿usted es Eliezer? sí patrulla vamos para allá él no sabe si yo me robé una cartera o si yo soy opositor entonces lo que quiero decir con esto es que cuando busquemos las verdaderas mentes que están detrás de los procesos represivos que han traído tanto sufrimiento a tantas personas no son tantos si tú supieras no son tantos son un grupo de personas que no va a ser difícil a través de las demandas demandas civiles en tribunales competentes que puedan hacer las personas estoy seguro que muchos van a ir a la justicia ahora lo que yo no recomendaría es un proceso de desestabilización donde tanto ellos como sus víctimas se encuentren en un mismo escenario sin ningún control donde lo mismo por miedo puede matar cualquiera tanto el policía como el vecino del barrio como el presidente del CDR o sea yo lo que no puedo es promover una guerra civil nacional porque Cuba está fea Cuba está casi destruida en buena parte de su infraestructura pero Siria está peor y Libia está peor y muchos países que se enrolaron en una guerra civil está peor y hay una cantidad de niños muertos y de todo porque cuando las personas el miedo se apodera de ellos se juntan el instinto de supervivencia dice no no este barrio está controlado por los comunistas y el barrio siguiente por los anarquistas y el barrio del otro y al final nadie puede ir ni al mercado porque te la arranca entonces nosotros no podemos perder el control del país eso no puede pasar porque aparte de eso y de eso aprovecho que me hables de ese asunto para hablar de la importancia de la estabilidad cuando el guardia guarda fronteras se tenga que retirar de allí de su punto de observación para ir a defender a su madre que es de la federación y la quieren golpear o la quieren arrastrar por la calle ese punto de guarda frontera queda sin observación y el narco cubano mexicano que ya está allí en Cancún se entera enseguida así que vamos a colarnos por allí mismo lanchas de armas lanchas de drogas 30, 40, 50 por todos lados como no hay orden como no hay autoridad y de momento antes de que yo pueda proveer empleo para esos muchachos que están en la calle en el cerro llegó primero el narco antes de la construcción del edificio y dijo no espérate ahora nosotros vamos a tener el control de aquí ahora el cerro es una favela nuestra y aquí no va a poder entrar la policía democrática que van a hacer después y vamos a estar en guerra con la pandilla del otro que está allí y cuando vienes a ver se hizo realidad el más terrible de los sueños o de las pesadillas de las personas que dicen que un cambio democrático puede traer peores cosas ok entonces ese es el problema que mucha gente no entiende de cómo hacer un cambio estable o un cambio provocando una inestabilidad total en el país cada país tiene su historia ya Nicaragua no era estable ni Guatemala es estable ni El Salvador es estable aún en democracia hay muchos lugares allí pueblos enteros donde ni la policía ni el gobierno pintan nada y donde aparecen personas colgando de los puentes con la lengua para afuera donde la mujer pica al medio el otro la comunidad que dijeron que aquel miró a la muchachita y le pegan candela y hacen no 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 a mí no nadie me va a convencer de algo que he visto con mis propios ojos Latinoamérica tiene grandes avances en los últimos 30 años pero tiene muchos lugares donde todavía se vive como se vive en la peor selva del mundo yo no puedo adoptar una solución democrática para Cuba que traiga las dos cosas no nosotros tenemos que construir de donde estamos para arriba todo el tiempo para arriba y evidentemente eso tiene que hacerse en un ámbito donde no se destruya toda la estabilidad nacional las fuerzas que hoy responden a un grupo político injusto mal preparado autocrático despreciable en muchos casos tienen que pasar a responder a un gobierno electo por el pueblo de personas capaces y de personas con buenas intenciones pero tiene que haber una institucionalidad no puede ser incluso como hizo Fidel de llegar y barrer a todo el mundo por el piso y empezar de cero porque eso hoy sería un inmenso inmenso peligro para Cuba incluso nada garantiza que ni tú ni yo en ese escenario lleguemos a hacer algo bueno por Cuba porque hay otras fuerzas multimillonarias que además son transnacionales que no te imaginas en qué plazo rapidísimo se pueden colar en el país y ponernos aquellos patas para arriba si peor que lo que está entonces por eso es importante proponer los cambios desde un proceso de construcción de construcción todo para mejor vamos a cambiar esta ley para que sea mejor de esta forma vamos a cambiar esta persona para que sea mejor vamos a cambiar este gobierno porque no funciona por otro gobierno lo vamos a elegir de esta manera pero siempre con un acuerdo un pacto de nación un acuerdo para avanzar nunca podemos enfocarlo como una guerra porque esa puede ser realidad la peor de nuestras pesadillas bueno ya eso era todo muchas gracias por contestarme los dos puntos que tenía y te repito siga adelante hermano muchos dependemos de lo que estás haciendo cada cubano que me esté viendo por favor ponga su granito de arena cada uno de nosotros cuenta si somos más pero tenemos que unirnos gracias por todo el día y encantado oye en qué ciudad tú estás viviendo Miami entonces nos vemos el día 9 seguro ahí estaré y ya tú estás aportando la cuota mensual de responsabilidad somos más así es oye entonces tú eres un muchacho serio somos más tú no vienes aquí a hablar por hablar eso eso lo veo bueno gracias hermano nos vemos somos más Yamile pregunta aquí y la PNR bueno pues ya no se va a llamar más PNR pero nosotros no podemos estar un día sin policía no puede haber media hora sin policía porque en el momento en que un barrio en un pueblo no existe ninguna noción de autoridad de leyes de responsabilidad por lo que alguien pueda hacer entonces tú vas a tener un país en caos lleno de atracos violaciones asesinatos robos todo nuestro patrimonio como sucedió en Irak por ejemplo las personas cargando por todos lados con televisores de los hospitales de aquí y de allá del otro lado entonces realmente ese escenario que es tan perfectamente posible yo no sé por qué hay tanta gente que juega con eso que ventaja va a sacar la democracia de eso ni siquiera en ese escenario quién garantiza que se va a imponer ningún tipo de democracia si la gente lo que va a pedir es a grito control la gente va a pedir a grito lo que pidieron en Egipto el ejército controle esto porque no se puede vivir entonces hay que entender cómo cómo funcionan esos procesos bien voy a llamar a la última persona de hoy ah mira vamos a llamar aquí fíjense yo entre tantos comentarios eh de apoyo de reconocimiento de solidaridad que se los agradezco tanto porque son el sentido de lo que hacemos la cantidad de gente que entiende nuestro proyecto y que lo apoya pero hoy he priorizado llamar a las personas que tienen una idea distinta para poder llegar a entendernos con ellos aquí dice Onelis Évora llámame para decirte la pata que cogeas vamos a llamarla ah pero mira entonces está por la computadora qué casualidad muchas de las personas que hablan así saben que del teléfono es que uno puede llamar pero bueno están por la computadora Onelis Évora ponte por la computadora para poder llamarte a ver Emanuel Torres Díaz vamos a llamar a Emanuel hola Eliezer ¿cómo estás? hola Emanuel un placer inmenso hablar contigo es un placer inmenso hablar contigo también bueno Eliezer pues yo te cuento yo soy cubano que yo no hablo como cubano lo que pasa que yo salí de allí cuando tenía un año viví en Chile déjame adivinar déjame adivinar estás en Colombia no pero tu acento es colombiano más o menos realmente no es mi acento natural pero es el acento que hablo con la gente no para comunicarme porque mi acento natural es el de Costa Rica y es un acento muy fuerte que la gente no entiende exacto tú sabes que yo estuve en Costa Rica me encantó Costa Rica estuve en San José y tenía un gran amigo en la zona de Tortuguero creo que en la provincia de Moni donde está un volcán maravilloso y Costa Rica es un país que yo adoro es precioso es precioso alcanzar un gran nivel de desarrollo siendo humilde a usted son los hippies de Centroamérica o sea exactamente no tiene ejército eso me encanta no esto bueno pues yo soy estudiante de fallo y estoy estudiando ciencias políticas y me estoy especializando en estudios latinoamericanos y yo salí de Cuba con un año viví en Chile cuatro años viví en Costa Rica nueve años ahora me muevo acá a Miami en Miami he vivido seis años creo que siete años tengo tres nacionalidades me puedo decir que soy cubano a la perfección porque he sido emigrante desde toda mi vida y no te mientas hay algo que me llama la atención porque como estudiante de ciencias políticas y de todo esto lo que más me interesa saber de verdad es cómo si se hace un cambio en Cuba cómo se tomaría la proyección de las personas que están en el gobierno esas personas que dicen la revolución cubana tuvo un ideal ese ideal está vivo ese ideal es algo positivo o sea porque mi punto a enfocar es el siguiente yo tengo familia acá pero también tengo familia que trabaja allá en el gobierno ¿entiendes? y también tengo familia que fue parte del gobierno que aún apoya al gobierno y son mi familia ¿entiendes? yo no quiero que hagan preso yo no quiero que vayan a juicio entonces a lo que me refiero ¿tú crees que una transición de gobierno tiene que haber este odio? ¿tiene que haber un líder que se alce y quite el odio de una vez por todas? bueno pues yo pretendo que nuestro movimiento sea un embajador del del amor y de la solidaridad entre los cubanos y yo creo que el odio es un sentimiento que afecta no solo al odiado no solo pone en peligro al odiado yo creo que afecta grandemente al que lo siente y yo trato de estar desprejuiciado de todo eso ahora yo creo que tiene que haber una media tiene que haber un evidentemente hay casos y casos haber trabajado para el gobierno en ningún país ex comunista ha sido un problema para la reintegración a la sociedad incluso hay una película muy buena que yo te la recomiendo que se llama La vida de los otros que es vista la transición desde un agente de la seguridad del estado del Stasi si mal no recuerdo él le dieron la tarea de chequear a unos artistas y él termina metiéndose tanto en la vida de esas personas que se da cuenta que él mismo pero luego ocurre si él siempre estaba en los sótanos en un ático con un aparato escuchando y tomando notas pero no tenía su propia vida pero lo interesante es que después de la transición la película muestra a esta persona caminando por las calles con un carrito de compra entrando al mercado y todo eso y como si mal no recuerdo se encuentran se ven la gente que atendía que acosaba que apresaba a esas personas se ven los dos en el mercado comprando y finalmente creo que se dan la mano ocurre una química que es la que ha ocurrido en tantos países hay una un proceso de democratización tiene que llevar implícito un proceso medicinal de saneamiento de los sentimientos de la nación un proceso de perdón un proceso de también superar un momento tan crítico en la historia y poder unirnos en la construcción de un mejor país ahora eso no quita que en todos estos procesos se ha establecido una comisión de la verdad donde hay determinados puestos claves que han tenido una participación que puede ser punible contra personas que le han arrebatado sus bienes que le han puesto en peligro que la han encarcelado por años sin ninguna causa justa entonces yo creo que no se puede privar a las personas de interponer una demanda donde en un justo proceso se investigue qué fue lo que pasó y que la ley a la luz de los de los derechos internacionales pueda crear un país de leyes con instituciones exactamente porque tampoco la gente va a estar de acuerdo en un proceso de total borrón exacto porque eso es una barbaridad el mismo caso del transbordador 13 de marzo creo que fueron como 19 niños que fallecieron allí por una orden de hundir un barco por tal de que no emigraran a lo mejor esas personas que dieron esa orden están por ahí y como Augusto Pinochet y como Fujimori mucha gente saben que en algún momento la ley lo puede mandar a buscar ahora esa propia ley va a mandar a buscar gente a Miami también y esta es la parte que no le gusta mucho por ahí y yo soy me enorgullezco de ser el único que la menciono el papá de Nemesia o de no sé quién o del otro o el hermano o ella misma o los hijos también van a reclamar por eso tú pasaste en una lancha por la costa y en vez de ir a tirarle allá punto cero donde estaba Fidel ametrallaste un pueblo de campesinos y eres condecorado por eso allá en la otra orilla eres un héroe o le pegaste candela a un campo caña y mi padre que estaba picando allí caña se quemó o bombardeaste un central y murieron unos trabajadores bueno la Interpol tendrá también que hacer sí pero la Interpol tiene un sentido más concreto en lo que es el crimen bueno de todas maneras una vez que tenemos un pacto exacto un pacto de extradición y todo ese tipo de cosas hay que respetarlo si un tribunal dicta una orden de detención hay que cumplir ahora yo no soy juez yo tampoco yo me considero ingeniero informático y aspirante a político ahora y como político yo sí creo que tiene que haber un proceso de justicia que no busque la venganza fíjate fíjate lo que te estoy hablando un proceso de justicia que busque sobre todas las cosas la restauración el mejoramiento el desarrollo natural me preocupa más restaurar a las víctimas yo también que vengarme de los culpados yo también y te digo que yo también pero yo también soy aspirante a político es lo que estoy estudiando me encantará tenerte en nuestro partido el 9 de junio te caigo mira los libros que me estoy leyendo todo eso está ahí 100 horas con Fidel el libro ese era 100 horas con Fidel no, no, no son 3 libros de Latinoamérica son 3 libros de Latinoamérica oye pero tiene mira una vez fue alguien a mi casa y vio que yo tenía ese libro 100 horas con Fidel entre el de Dagoberto el de Joani el de eso estaba ese y de hecho fue cómico cuando la seguridad del estado fue a llevarse todo y vieron el libro y entonces yo le decía no, espérate pero si te vas a llevar el de Dagoberto y el de Joani llévate ese también y me decía no, no, no este te lo dejo pero el tema está mira aquí está el mural de Cuba mira aquí tengo un mural de Cuba sí, exacto es bien importante saber lo que ellos han pensado han dicho porque claro, claro ahí es cuando sabes yo me he dado cuenta si quieres si quieres tumbar algo que algo como Fidel algo como tienes que simplemente conocer lo que hizo no puedes embriagarte en el odio sucio de simplemente no, es un hijo de puta y ya simplemente lo voy a borrar no lo quiero o sea, no si de verdad quieres cambiarlo tienes que ser lo suficientemente valiente para conocer lo que hizo esta persona para conocerla a esa persona porque una vez que haces esto puedes entonces contrarrestar no las mismas ideas y los mismos ideales y seguidores de de esa persona o sea, si no sabes nada de Fidel no puedes ir en contra de un fidelista esto es algo claro porque lo único que va a haber van a haber gritos tú preguntabas por tu familia la persona que trabaja en el gobierno mira yo no estoy empeñado en tumbar a Fidel de ninguna parte porque ya no se puede tumbar de ningún lado que está muerto para el carajo a mí realmente en democracia el que quiera seguirle apostando al partido comunista que le vote al partido comunista exacto el que quiera seguir teniendo a Fidel y al Che y a Machado y a toda esa gente chilling chilling que lo tenga que lo tenga que lo haga eso es la libertad exacto yo lo que quiero es que el pueblo cubano decida con su voto quién es el que va a gobernar por cuatro años exacto y yo voy a competir con mi propuesta entonces yo no tengo que dedicarme el resto de mi vida a estar hablando de Fidel exacto exacto yo tengo un asunto mucho más importante a qué dedicarme como es la propia reconstrucción de Cuba porque no podemos ahora pasarnos 50 años hablando de los 50 años la historia continúa exacto vamos a seguir haciendo historia con mejores cosas ah no porque hoy se considera 8 de enero el día de la entrada de Fidel a La Habana los que quieran ir allí dale perfecto ya pero a lo mejor el 8 de enero del 2021 enviamos el primer satélite cubano al espacio exacto y así es como tiene que ser yo estoy de acuerdo contigo estoy muy 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 de acuerdo contigo estoy de acuerdo con el hecho de que quieres cambiar Cuba sin que haya odio estoy de acuerdo con el hecho de que quieres cambiar Cuba sin que haya una opresión o una sabes o un perseguimiento a las personas que les cuadra su comunismo y son comunachos y normal ya son comunachos entonces yo creo que eso está bien dime algo que piensas sobre la política de Díaz-Canel o sea piensas que Díaz-Canel es una persona seria es que yo no conozco no conozco la política de Díaz-Canel si tú sabes algo cuéntame bueno pues lo único que sé es que lo entrenaron como un perro pero ya como me vaya dando cuenta te voy a avisar es que es una persona tan gris que ni siquiera ha ofrecido ningún tipo de programa exacto es muy idiota solamente ha dicho que va a mantener lo que está y que ya exacto es algo que es muy conveniente para ellos y una pregunta Eli o la última ¿cómo planeas insertarte en el programa político? ¿cómo es que de verdad quieres decir que todas estas cosas tengan una validez política y se oigan de una manera válida políticamente en el círculo de Cuba que realmente no o sea te van a decir mira tú eso está hermoso pero no nos importa entonces ¿cómo planeas insertarte en ese ámbito? ellos pueden decir está hermoso y no nos importa siempre y cuando nosotros seamos cuatro gatos como ha sido hasta ahora si nosotros somos medio millón de personas tú puedes estar seguro que sí les va a importar porque cuando ellos no han podido con algún fenómeno lo han tenido que tolerar y eso pasa desde los LGBT hasta los cristianos que en un momento fueron altamente perseguidos cuando no pudieron ganarle totalmente no pudieron borrar de la faz de la tierra la espiritualidad y la fe de las personas y no pudieron quitar la virgen de todos los escaparates cubanos tuvieron que tolerar la virgen y tuvieron que dar un espacio en televisión y tuvieron que hacer yo creo que fue la defensa de la fe cristiana es una de las cosas que deberíamos estudiar nosotros como fenómeno político pero ha pasado con los gays ha pasado con mucha gente entonces yo creo que los que tenemos una idea distinta de nación si perseveramos lo suficiente si sufrimos pero aguantamos lo suficiente y sobre todo si convencemos a la cantidad de personas suficientes ellos tendrán que tenernos en cuenta y aparte si no nos tienen en cuenta llegará el momento que nos van a pedir a grito que lo tengamos nosotros a ellos en cuenta porque la base del poder de ellos está en las personas y yo creo que una persona que no se lava los dientes si tú le explicas correctamente los beneficios de lavarse los dientes que le van a durar 120 años que va a poder comer chicharrón toda la vida que se va a ver bien que no va a tener mal aliento que va a ser oye se va a lavar los dientes la reacción lógica es empezar a lavar los dientes entonces cuál es el problema de ellos que han mantenido a la propaganda totalmente en sus manos y no nos han dejado nosotros explicarle a los cubanos los beneficios que tienen tener un sistema distinto que el que tienen y estoy seguro que como los otros se ponen a la base de los dientes los cubanos se van a quitar ese churre de arriba que significa el comunismo y van a adoptar un sistema abierto moderno y participativo solamente déjame explicárselo y si no me dejan voy a buscar la vía para explicárselo de alguna forma perfecto bueno 10 0 entonces creo que nada realmente creo que lo que queda es que cuando estemos por Miami te iré a visitar te iré a visitar y hablaremos más porque yo sé que ya yo soy la última llamada y seguro estás cansado o me invitas a la universidad a lo mejor a lo mejor un traguito claro claro que te invito un café carnalo of course claro claro yo te invito un cafecito y si me vas a invitar un porro no lo hagas bueno eso depende pero nada entonces dale hermano fue un placer mil gracias chao muchachones yo creo que por hoy ya debemos recesar nos vemos entonces el miércoles con dos yo creo que más porque esta vez estaban un poco aburridos los dos puntos porque los temas de política en sí son un poco más aburridos que otros temas como puede ser la economía la agricultura las fuerzas armadas todo ese tipo de cosas entonces vamos a avanzar en más temas voy a tocar por lo menos cuatro o cinco puntos el miércoles de nuestro programa político pero es bueno que se lo estudien entren al blog bájenlo descárguenlo les repito esto es un punto de partida esto no es algo estricto hecho incambiable no le podemos sumar le podemos restar lo importante es que usted y yo estemos de acuerdo en qué queremos para Q o por lo menos el 80% de lo que queremos para poder avanzar juntos entonces estoy muy feliz estoy muy feliz porque nosotros en unas pocas directas hemos logrado hacer realidad un sueño de décadas y es que podamos reunirnos como hermanos como cubanos varias comunidades que lo vamos a estar haciendo la semana que viene para revivir entre nosotros algo tan complicado de lograr pero que es al mismo tiempo una fuerza tan grande para cambiar que es la confianza y la esperanza entonces nos vemos el día 4 en Cape Coral o en Naples por ahí cerquita ya Johanna les dará los detalles nos vemos el 5 en Tampa nos vemos el 6 en Orlando nos vemos el 7 en West Palm Beach y nos vemos el 9 en Miami y de ahí vamos a seguir para otros estados y para otros estados un abrazo bien fuerte a todos los quiero como si los hubiera parido nos vemos el miércoles